Si tú representas tu vida con un coche, con un reloj, con una casa y lo publicas, no sé qué, vale, y qué queda detrás de eso, porque tú y yo vamos a ir al mismo restaurante. Pero me tienes que dar conversación, me tienes que contar algo interesante. Y no me vale que me cuentes que tienes un coche en el garaje o que da parque a coche, porque me importa la mierda. Lo que me importa es una frase que me dice mi padre, es el coche se va a quedar en el garaje. Porque ganar dinero, ¿qué es? O sea, ¿cuál es ser la cifra de dinero? El problema del dinero, igual que hay muchas cosas en la vida, es que siempre vas a querer más. Creo que es importante que la gente analice por qué está haciendo las cosas. Hacerte una carrera de 100 kilómetros para decirle al de al lado o al que te está viendo por Instagram yo puedo correr 100 kilómetros, pues a lo mejor es que te falta algo. Cuando vi tu marca, tío, flipé porque era todo lo contrario. No hay logos, no veo un mensaje claro. ¿Cómo os da por eso? A mí no me gustan los logos. Un logo para mí es una expresión de algo que piensas, dices o que gritas. Hay muchas marcas que gritan. Entonces si yo quiero facturar un millón o medio millón con mi negocio, la única forma de hacerlo es... Bueno, Pepe, bienvenido a Tengo un Plan. ¿Qué pasa? Ya teníamos ganas de tenerte por aquí. Sergio, la primera pregunta que él quiere hacer, que me ha venido por la mañana, es... ¿Por qué emprende? ¿No? Quiero que nos conteste. Pepe, cuando lo conozcan yo creo que van a tener la imagen de... Ostras, este tío no tiene ambición. Es un tío que vive tan bien, no tiene... O sea, la típica imagen de querer el millón de euros, la facturación, no sé cuántas, quiero el coche y tal... Van a conocer una persona que van a decir, hostia, pero esto realmente es el emprendedor. Es una persona que tanto Juan como yo tenemos mucho cariño, de la que aprendemos cada vez que nos sentamos con él. Y que es... Por eso lo traemos aquí, ya Tengo un Plan, para que todos podamos aprender un poquito más de lo que hace Pepe. Así que Pepe, por favor, preséntate a la gente. Yo venía a aprender también. Yo venía a contar mil mierdas, pero os he hablado a aprender de vosotros. ¿Cómo estás, tío? Pues muy bien, hemos ido a comer, no podemos estar más tranquilitos. ¿Por qué decidiste emprender? A ver, esto puede ayudar a la gente a que, primero, yo soy fan absoluto de que no todo el mundo debería emprender, ¿vale? Y mucha gente que escucha vuestro podcast sé que el objetivo es emprender. Y el otro día hice con una consultoría con un chico, no voy a decir nombres, ¿no? Pero he trabajado en una multinacional, ciento y pico mil euros salario anual, y he escuchado mucho podcast, o sea, hace mucho curso, que yo sé que tú has dado caña en alguno de tus vídeos al respecto, y decía, claro, pero es que yo estoy muy bien en mi curro, pero tengo las ganas de aprender, tengo ganas de hacer algo más, ¿no? Y decía, pero tío, si es que a lo mejor no necesitas emprender, ¿no? Entonces, no creo que todo el mundo deba emprender. En mi caso fue por alternativa. Yo trabajé para varias pymes, pymes más pequeñas, más grandes. Luego entré en una multinacional que fue telefónica. Ahí colapso, porque lo que me han contado veo que es mentira. En plan, aquí no voy a crecer, ni a nivel personal, ni a nivel profesional. Y me di la oportunidad de ser autónomo, ser freelance. Y también porque podía, ¿no? Esto es algo que también la gente debe entender, que no todo el mundo puede emprender en función de las cargas que tengas. No es lo mismo, yo ahí tenía 27 años, 28, malísimo para las fechas, o sea que se me irán yendo, según hablamos en el podcast. Y podía no tener ningún tipo de, mi familia está bien, no tengo una hipoteca, no tengo un coche, entonces me puedo permitir darme la oportunidad. Había ahorrado unos 10.000 eurillos en telefónica y dije, bueno, con eso, con ese colchón, puedo irme. Y además se da la casualidad que mi familia no tiene problemas económicos, es una familia media, depende en qué país, ¿no? Puede ser media, media baja o media alta, ¿no? Pero es una familia que siempre ha tenido todo, que se ha podido ir de vacaciones. Y a mí mi padre me dijo, oye, inténtalo, que si sale mal siempre vas a tener una cama y un plato. Y si lo piensas un poco es lo que la mayoría de la gente tiene, ¿no? Y nos escudamos en excusas de, no lo puedo hacer porque no tengo un expertise o no tengo la idea. Ok, pero es que tu idea va a pivotar muchísimo y tu expertise va a cambiar muchísimo. Pero si coges lo que sí que tienes, en plan, oye, ¿cuál es mi balsa de, si tengo un problema, puedo volver aquí? ¿Cuál es mi, dónde está mi red de seguridad? Todo el mundo tiene una, ahora para gente que no la tenga, entonces a lo mejor debe cuestionarse mucho si tiene que emprender o no, porque esto va a ser durísimo. Y me gusta mucho meter en mi cabeza frases de gente mucho más inteligente que yo, como vosotros, por ejemplo. Claro, pero el CEO de NVIDIA, que es una de las empresas más grandes a nivel mundial ahora mismo, el otro día le preguntaron que si volvería a emprender. Y él mismo dijo que no, que él sabe lo duro que ha sido, que nunca se lo habría imaginado y que los emprendedores todo el rato nos estamos cuestionando cómo de duro puede ser engañándonos a nosotros mismos, ¿no? Y esto lo habréis vivido vosotros, en plan, bueno, hoy tengo un problema, pero el problema del mañana va a ser más complicado. Y al final resulta que el emprendedor quiere resolverlo. Y fácil no es, pero yo lo hice porque podía y porque me quería dar una oportunidad. Ya había probado pymes, había probado multinacionales, no me encajaba, veía a la gente vivir bien siendo freelance y además nómadas digitales, ¿no? Viajando por el mundo y estuve cuatro meses viajando en solitario por el sureste asiático y dije yo quiero probarlo. Y salió bien. He pasado épocas muy malas. Los dos primeros años no hay que ocultarlo, es una mierda para la mayoría de la gente. Esos dos primeros años, si no aprendes una serie de cosas, creo que es complicado que lo lleves bien y a partir de ahí pues las cosas empezaron a ir mejor y ahora me van bien. Eso no quita que no tenga ambición. Yo te estoy viendo ya. Y si te presentan en una cena, obviamente supongo que la mítica cena familiar no te apetece meter rollos, ¿no? De lo que te dedicas. Pero si te acaban de presentar a alguien, acabo de presentarte a Juan y Juan te pregunta, oye tío, ¿a qué te dedicas? ¿Qué le responderías? Yo siempre digo que vendo calzoncillos y camisetas. Yo tengo una marca de ropa que vendo productos básicos fabricados de forma sostenible en España y Portugal con el objetivo de que te duren mucho en el armario. Y ahí luego podemos entrar en calidad y durabilidad que cuando os mandé unas camisetas eran en plan, oye, dejad llevar camisetas de mierda y poned estas que vais a notar mucho la diferencia. Y ahora mismo, vamos a destacarlo, las camisetas negras de Tengo un plan. Es que esto podía ser hasta un clip de TikTok. Chicos, las camisetas negras que usamos, Juan y yo, Tengo un plan, son de minimizing.com. Te lo... Sí, sí, sí. Minimizing brand.com. Minimizing brand.com. Vamos a poner el trabajo más fácil de la gente. Yo mido 1,69, llevo la S, me probé la S hace poco. Sí. Esta no porque es la L que creo que es una de este. Yo decía yo que me falta una. Sí. Y la S bien, ¿me queda bien? ¿Y tú llevasla? Llevo la L, claro. ¿Y cuéntale las medidas a las personas? 1,80, peso como un tonel, 86 kilos. Y llevo la M. Llevo unos 76 y 71 kilos. No, pero es que la gente piensa que compra camisetas. ¿Ves que los calzoncillos? Joder. Pepe me avisó. Pepe me avisó. Me dice, cuando pruebo los calzoncillos vas a flipar. Y es que me pruebo uno y es como que siempre tengo el mítico que está ya un poco raído del Carrefour y digo, ostras, y yo pillo el primero que pillo del cajón. De repente, sin dar cuenta, pido un M&I y me lo pongo y digo, tío, este calzoncillo es que es cómodo. Es que me pongo a agacharme, me estiro, me agacho. Digo, pero este... ¿Y por qué son tan buenos, tío? Bueno, es algodón orgánico y el elastano, que tiene muy poquito elastano, tiene solo un 5%, y lo demás es algodón orgánico, que mucha gente no entiende la diferencia entre algodón y algodón orgánico. El algodón orgánico es un producto que en toda la cadena de suministro, entre comillas, por resumirlo mucho, no se ha utilizado ni insectidad ni pesticidas, se ha hecho un uso correcto del terreno donde se ha fabricado o cultivado el algodón, entonces eso hace que el algodón tenga una base, que es lo que tú dices, ¿no? Cuando te lo pones, sientes ese confort. Y ya no solo es el confort, que el confort está muy bien, al final vendemos moda, que es una parte de lo que hace minimalism, pero también te tiene que durar. Entonces el algodón orgánico dura mucho más que el algodón no orgánico, y obviamente más que un poliéster. Y eso es lo que buscamos, que al final cualquier producto que tengas sea un básico de tu armario y que te dure todo lo posible. Yo me acuerdo, tío, cuando me dio a mí por la venada del e-commerce, que como te he enseñado, intentamos montar un e-commerce, cuando vi tu marca, tío, flipé porque era todo lo contrario. No hay logos, no veo un mensaje claro, llega el Black Friday y hacéis el antiguo Black Friday. Sí. ¿Cómo os da por eso? Bueno, también nos estamos haciendo la marca que nos gustaría tener a los dueños, ¿no? Al final nosotros, a mí nos gustan los logos. Un logo para mí es una expresión de algo que piensas, dices o que gritas. Hay muchas marcas que gritan, ¿no? Cuando vemos una marca, pues oye, un nude, te está gritando unos valores. Un Blue Banana, que ha venido Nacho aquí, te grita unos valores. Un Valenciaga, te grita unos valores y posiblemente un poder adquisitivo. Entonces, muchas veces la gente no es consciente de por qué lleva una marca o qué está gritando llevando un producto. Y nosotros decíamos, es que yo no quiero gritar nada. O sea, a mí me flipa Patagonia, me gusta Ecoalf, pero yo no quiero llevar un logo de 15 centímetros en el pecho. Porque, sinceramente, yo pienso que me tienen que pagar por llevar ese producto, ¿no? Imaginaos este vídeo, vosotros lleváis ahora un Patagonia, un Valenciaga, lo ideal para vosotros es que os patrocinara. Tiene todo el sentido. Entonces yo era como, vale, me gusta Patagonia, pero yo no quiero llevar en el pecho aquí. Entonces dijimos, hagamos un producto muy bueno, pero que no tenga un logo. Eso tiene su cosa buena a nivel de defensa de marca. Está muy bien, porque no llevan logos todas tus prendas. La gente lo utiliza como un básico. Pero claro, tú miras en Instagram, a nosotros trabajar con influencers no nos funciona. Trabajar a nivel de segmentación por un icono, que puede ser la marca o el isotipo, tampoco nos funciona, porque no lo ves en el producto. Entonces nuestro cliente es lo justo lo que habéis dicho. Oye, me queda muy bien este calzoncillo, se lo paso a un colega y compra el pack de calzoncillos. O me gusta la camiseta, cómo te queda y qué marca es, toma, te paso el enlace. Entonces es mucho más lento que muchas marcas. Pero mola porque estuvimos en tu casa, nos enseñan... Bueno, yo tengo que decir aquí que soy un ocupa de la casa de Pepe. Cuando voy a Madrid siempre duermo en su casa. En varias casas. Sí, tal cual. ¿Es verdad? Sí, sí. ¿Cómo era la otra? No me acuerdo. La de Malasaña, la que tenía la escalerita. Ah, es verdad. La de Chuca, ¿verdad? Sí, sí. Es verdad, ahora me acuerdo. Y nos estuviste enseñando un poco la tienda por dentro, ¿no? Nos enseñaste un poco los pedidos. Lo que Juan y yo nos quedamos flipando fue que el pedido medio era un pack. O sea, tu pedido medio no es la camiseta típica, sino el pack que te vienen X camisetas o incluso X camisetas calzoncillos tal. Es decir, la gente compra en tu tienda un comportamiento más de pack. ¿Eso por qué pasa? Bueno, también un poco por precio. Nosotros no hacemos ofertas nunca, ni descuentos, ¿vale? Solo hay una forma de ahorrarte un euro por camiseta, que es comprando el pack. ¿Por qué? Porque a nivel logístico somos mucho más eficientes y también la huella de carbono que tú tienes en un envío es exactamente la misma de una camiseta que un pack de siete. Más o menos, ¿vale? Seguro que algún purista que dice, no, solo dos gramos más arriba. Bueno, tampoco igual, ¿vale? Entonces lo que hacemos es potenciar que la gente compre en packs. Y eso también hace que el pedido que a nosotros nos funciona muy bien, este, compras una camiseta, aunque ha funcionado para probar, y al mes y medio compras siete. Eso lo habéis visto, ¿no? En el historial de pedidos. Sí, sí. O compras doce. O sea, con los tangas y los culotes de mujer nos pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque no suelen utilizar algodón orgánico la mayoría de las marcas y minimalismos sí. Entonces el culote y el tanga es un espectáculo para que, o sea, ya no solo a nivel de diseño, que habrá gente que lo guste más o menos, que eso es totalmente subjetivo. Pero a nivel de producto, cómo te arropa, y como decías tú en los calzoncillos, funciona muy bien. Y eso nos lleva a que tengamos una tasa de repetición del sesenta y pico por ciento en web. Que para la gente que nos escuche, moda es uno de los sectores más infieles que existen. ¿Por qué? Porque tú hoy estás en Zaragoza, pero mañana te vas de viaje y necesitas una camiseta negra, pues te vas al sitio donde pilles. Entonces nosotros estamos consiguiendo que nuestro usuario compre poco, pero que compre cuando realmente lo necesita. Que es uno de los claims también de la marca. Nosotros no potenciamos o incentivamos que compres porque sí. De hecho no hay rebaja, no hay oferta en el Black Friday, como decía Juan, sino que lo que queremos es que sea una compra mucho más consciente. Sí que es verdad que cuando te crees el mensaje de minimalismo o te consideras del grupo de minimalismo, te hace la vida más fácil porque dices, ya no sé, no piensas tanto qué ropa ponerte, porque yo ya veo la camiseta negra y la pongo ahí fuera, que no tengo que pensar más. Y luego te hace como la vida más fácil. Eso sí que es verdad que lo he visto. Y sabes que te queda bien, sabes que es un producto que lo puedes utilizar para ir a una reunión o para coger un avión y vas a estar cómodo. O sea, ya sabes lo que puedes esperar. Eso no quiere decir que a la gente luego no le guste la moda. Nosotros nos hemos dado cuenta que minimalismo es un complemento perfecto para combinar con otros productos de moda. Porque habrá gente que le guste una chaquetita, una americana o un tal, y lo puedes llevar con una camiseta o lo puedes llevar obviamente con los calzoncillos. Entonces jugamos esa baza. De cualquier básico de minimalismo lo puedes encontrar en la marca. Y si necesitas otro producto diferencial, que tú necesites ese día empoderarte de alguna forma con una chaqueta, una americana, etcétera, que lo puedas combinar con nuestra marca. ¿Cuál ha sido la decisión de la que más orgulloso estás de tu vida? ¿A nivel profesional o a nivel personal? ¿De todo? Bueno, a nivel profesional, justo cuando pivoteé y salí de Telefónica, fueron momentos duros, de verdad. O sea, quiero remarcar que los primeros años como freelance yo hacía páginas web, hacía estrategias de contenido para el que me pagara. La primera web la hice por 450 euros, la última web la hice por 7.000. O sea, que después de cuatro años y medio ya el tique, ya no solo el tique, ¿no? El público al que le ofreces un servicio ya está dispuesto a pagar lo que realmente ofreces o lo que tú puedes defender. Pero en ese momento me di cuenta que yo no era feliz en una multinacional de ese estilo. Entonces, para mí fue clave entender eso y estoy muy orgulloso de haber dado el salto. Y decir, bueno, me he pagado muy bien, tenía 20 y pico años, veía que mi entorno no me daba más. Y esto que hemos hablado muchas veces en casa o tomando un café, que es la parte de sentirte que te desarrollas, ¿no? Que tienes un progreso. Pues yo lo notaba. Yo desde llevaba dos años allí intentando irme a un proyecto en Brasil. El proyecto de Brasil salió, nos lo quitaron una semana antes de irnos a Brasil. Brasil me sentía en una especie de número y ese número a mí me parece muy mal, ¿no? Que te traten a nivel profesional como solo un número o un coste asociado a la empresa. Entonces decidí romper eso y empezar a ser freelance autónomo de la peor forma posible porque no tenía mucha información. A mí me gustaría que hubiera tenido más información. Antes no había tantos podcasts ni nada por el estilo. ¿Cómo recuerdas esos días cuando pivotas de una multinacional a decir, hostia, mañana ya me voy de aquí y empiezo? ¿Cómo lo recuerdas sobre todo a nivel decisión? Porque muchas personas, cuando quieren tomar una decisión, por ejemplo, yo he dejado la universidad, no saben en qué basarse, no saben a quién preguntarle, no saben cuándo hacerlo. Yo ahí escuchaba podcasts de habla inglesa, ahí estaba Rizzo, había alguno, o sea, pero Chase Harvies, por ejemplo, a mí me gustaba mucho, que es fotógrafo, llevado empresario, llevado empresario que ha vendido una empresa, luego también ha escrito varios libros. Entonces como que yo notaba que mi vida iba más por ahí, ¿no? Es como lo que habéis contado muchas veces vosotros, de yo sé lo que no quiero, entonces voy a intentar buscar lo que sí que quiero. Y yo es donde intenté orientar un poquito mi vida. Era, vale, yo me quiero parecer a esa persona, necesito un negocio, necesito aprender de cómo montar páginas web, necesito aprender cómo crear contenido. Ahí he empezado a hacer vídeos en YouTube, que la gente que lo escuche, yo soy uno de los fracasadores de YouTube, por así decirlo, porque he hecho, ¿cuántos eran? ¿1200 vídeos o 1250 vídeos? Y que tendré 8000 seguidores, o algo así. Y es como, porque no había un objetivo más allá que hacer vídeos. Pero también debo decir que esa parte de los vídeos me ha ayudado muchísimo a aprender a comunicar, a tener contactos como puede ser Sergio y luego tú, a hablar con Nacho de Bluánana, porque ya había una forma de comunicar y me daba una serie de agendas, ¿no? Entonces también quiero que la gente entienda que lo principal es tener un objetivo en aquello que estás haciendo, ¿vale? Yo en Telefónica no tenía un objetivo, cuando empecé a ser freelance tenía el objetivo de desarrollarme y con el contenido no era solo el objetivo de hacerme millonario con YouTube, que creo que es bastante complicado, sino era voy a intentar crecer mi base de contactos porque sé que eso me puede hacer desarrollarme a nivel personal y a nivel profesional. Entonces esos primeros días era como, vale, yo no quiero todo esto, fue un poco la decisión que a lo mejor puede ayudar a alguien que no se escuche, yo no quiero trabajar por una multinacional, a mí me obsesiona no estar, o sea, estar todo el día en el mismo sitio, nueve horas trabajando de ocho de la mañana a siete, ocho de la tarde, yo sabía que eso no lo quería. Entonces empecé a modular mi vida, puedo teletrabajarte de cualquier parte del mundo, ese era uno de los objetivos, no tengo un área fijo y me gusta mucho hacer deporte, entonces yo siempre pensaba, ¿por qué no puedo irme a correr un lunes a las once de la mañana o irme a comprar o hacer la compra a la una de la tarde y tengo que ir a las ocho de la tarde cuando está petado? Pues ese tipo de cosas empezaban a entrar en mi cabeza, yo decía, joder, si yo quiero libertad, la libertad de poder cumplir mis objetivos, poder cuidarme y poder desarrollarme a nivel profesional. Entonces decidí que era lo que no quería y empecé a orientar hacia lo que sí que quería, lo que pasa que creo que tardé más de lo que a lo mejor debería, porque de esos dos primeros años fue bastante duro, y luego ya cuando nace Minimalism, ahí ya sí que veo que todo eso que he hecho, que era hacer las primeras páginas web, los primeros blogs que monté, que yo monté una marca anterior que se llama Muere Vacío, me permitió facturar, hacer páginas web para gente, montar una agencia de marketing y con todo el expertise que cogí de la agencia de marketing, me lo llevé a Minimalism. Entonces ahí como de la noche a la mañana dices, vale, aquí se ha cerrado un círculo. Yo empecé a hacer páginas web porque quería un sitio donde escribir mis mierdas, que era tal cual, porque en Muere Vacío pues escribir una noche de sexo o te escribía un día corriendo por montaña. Entonces ahí aprendo a hacer páginas web, la agencia me da de comer bastante bien, sobre todo al final, la última etapa, ya me pagaban bastante bien porque llevamos toda la parte de e-commerce y toda la parte de logística y se cierra el círculo con Minimalism, que es donde ahora meto el 80% de mi vida, iba a decir profesional, pero también personal. ¿Y en Telefónica qué te dedicabas? Yo era parte del equipo de Atención al Cliente de Movistar.es. Pues es que claro, ahora ya no sé cómo está, pero tú entrabas en la web y había un servicio de chat, un servicio de mailing y un servicio de llamadas, ¿no? Entonces cualquier tique que entrara por esas plataformas se asociaba a una serie de asesores que respondían. Pues las personas indicadas de gestionar esos asesores éramos nosotros. ¿Cuántos asesores había? Pues yo recuerdo que había entre 200 y 500 en función de la actividad que tuviéramos. Pues claro, te entraban problemas de todo tipo, desde, oye, se me ha roto el Internet o me habéis cobrado mal. O sea, yo veía cosas que a mí a nivel de marca no me gustaban. Pero me ayudó mucho a implementar, por ejemplo, metimos el primer chat que hubo en movistar.es, que quieras que no, joder, era el primero metido por inteligencia artificial que te respondía en función de la información que tú le fueras dando. Esto a lo mejor estoy hablando, la gente dice, claro, pero esto ahora ya, ya ves que a lo mejor estamos hablando de hace ya, no sé, 10-11 años o algo así. Entonces, yo iba aprendiendo ese tipo de cosas, pero aún así me faltaba más. Entonces, intenté lo del viaje a Brasil porque eran las olimpiadas o el mundial y era para llevar la parte de atención al cliente en el mundial, ¿no? Cómo entraban todos los clientes, cómo estábamos haciendo que esa publicidad luego se convirtiera en clientes y no salió. Entonces, para mí fue un antes y un después. En plan, yo ese día me reúno con mi jefe y digo, oye, me voy a ir de... Eso quería preguntarte. ¿El día de epifanía? ¿Tienes un día de decir, se ha acabado? ¿He tomado la decisión, aunque no se ha materializado en la vida real? Sí. ¿O fue más un proceso de erosión de, no sé, hasta los huevos, me voy, no, me voy el mes que viene, hasta que al final tomas la decisión? Hay dos cosas. La primera, nos mandan un mail diciendo, no os podéis ir a Brasil por el coste de empresa. El coste de empresa, en ese momento era vivo, que era la parte de Movistar en Brasil, que ya no existe, o lo han vendido, y la parte de Telefónica España. Y yo digo, bueno, pues, yo me quería ir igual. Digo, a mí no me paguen la parte de vivo. Yo con el sueldo de España, viviendo en Brasil, puedo vivir bien. Y no ponía ni nuestro nombre. Solo ponía nuestra matrícula, ¿vale? Que era la mía T6-5, no sé qué. Todavía me acuerdo de las primeras. Entonces, me dio ahí un poco clic y decir, vale, soy un número para esta empresa. O sea, no han puesto ni mi nombre. Y, esa tontería de la vida, el banco con el que yo he trabajado en ese momento, me da una hipoteca preconcebida. De esas, de te damos hasta 400.000 euros para que te compres una casa. Y yo estaba en un momento personal, en plan, no quiero una casa, no sé dónde voy a vivir. Y fue como clic decir, esto no es para mí. Ni quiero una casa, ni quiero un trabajo fijo, sino quiero marcharme. Y ahí tomo la decisión que se ejecuta cuatro meses después. Yo ya digo a Telefónica, me quiero marchar. Tuve que salir de Telefónica casi por las malas, porque la gente no se iba. O sea, Telefónica era como un ministerio. Ahora sí que ha salido mucha más gente. Pero suele pasar en multinacional. Ahora ya es más rápido. Tú intentas irte y no saben cómo irte. Entonces yo decía, no, no, si es que no quiero ni finiquito, ni nada por el estilo. Yo quiero marcharme. O sea, no quiero trabajar más en esta empresa. Y ya lo conseguí entender. Y en septiembre, yo tomé la decisión de agosto, más o menos un poquito antes, y en septiembre me voy. Y me voy cuatro meses a viajar por el mundo. ¿Con qué objetivo viajar por el mundo? Me encantaría decirte que me estaba buscando, aprendiendo de mi vida. No tengo ni idea, Juan. O sea, yo me fui... Lo había visto en YouTube. En YouTube es muy malo. Te lo harías experimentarlo, ¿no? Claro, la cantidad que no se esté viendo en YouTube. No, pero veía a gente viajando sola, aprendiendo cosas. Yo nunca había tenido cuatro meses o darme la oportunidad de estar cuatro meses de vacaciones, entre comillas, porque ahí ya tenía algún cliente para hacerle alguna página web. Pero recuerdo a mi hermano, perfectamente, que me dio una palmadita en la espalda en el aeropuerto y me dijo, no sé a qué te vas, pero aprende, ¿sabes? Y digo, yo tampoco, o sea, que me voy. O sea, yo sé que me voy al sueste asiático porque era el sitio más barato que había. Tú imagínate la cuenta que había en mi cabeza que era, me voy con 10.000, 12.000 euros, más o menos, que ahora tenía la cuenta. Con 1.000 euros en el sueste asiático en ese momento, vivías como un marajá. O sea, vivías muy bien. Filipinas con 1.000 euros, nosotros, o sea, luego ya conocía a gente y viajaba con gente, te adquirabas unos pisos de la leche por 1.000 pavos. Y sí que es verdad que lo que aprendí es qué es lo que quería y lo que no quería. Aprendí a estar solo porque viajar solo no es lo mismo que viajar acompañado. Me ha ayudado mucho a la parte de luego estar solo montando negocios. La frase de los problemas que tienen los CEOs o responsables de empresas estando en soledad creo que es uno de los problemas que pocas veces se habla. La mayoría de las decisiones dependen de ti. Entonces, creo que aprendí a tomar una serie de decisiones allí de dónde viajar, dónde no viajar, dónde dormir en un sitio, si había algún sitio que había riesgo, no había riesgo, qué actividad hacía y yo además me fui a correr. Estuve corriendo por ahí por todos los sitios. Entonces, era como voy a un punto, dejo una maleta y me voy corriendo 40 kilómetros al siguiente punto con 45 grados y no sé cuánta humedad. Entonces, aprendí muchas cosas también de la parte de sufrir, entre comillas, que creo que es totalmente necesario para poder montar un proyecto. Pero para nada ahí fue en el viaje que dijiste, hostia, va a empezar webs. Eso se encuentra cuando empiezas a moverte, ¿no? Claro. Yo ahí en Telefónica como Side Project tenía la marca de Mora Vacío que yo escribía todos los lunes durante cuatro años se publicó un post. O sea, yo soy muy constante, ¿vale? Soy bastante... Me gusta hacer cosas. De hecho, constante hasta hacer 700 vídeos seguidos en YouTube. Es una locura, ¿eh? Sí, pero fíjate... Mirá, la tengo 500. ...el rendimiento que te ha dado. O sea, que me ha dado a mí y a ti es muy diferente. Pero también quiero que la gente lo vea. Pero esta conversación ya la hemos tenido, que el retorno no es solo suscriptores. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Man, que minimalísimo te han llamado a un montón de charlas, están contratados. Sí, sí, sí. Es decir, es una autoridad en el sector más que muchas veces la gente, el problema es que define autoridad como número de seguidores. Total. Pero el que sabe ver lo ve en las pequeñas cosas. Claro, pero yo lo que quiero que la gente entienda que... A veces a veces no sabe. ...que tiene que haber un objetivo. Sí. O sea, que mi objetivo era aprender a comunicar, hacerme un hueco en la industria, saber que la mayoría de los responsables de empresa no están comunicando. Que ahora es muy normal porque la mayoría comunica, se ha dado cuenta que tiene que estar expresándose. Pero en ese momento no había un CEO de una agencia o un responsable de una agencia no te contaba cómo era su día a día. Que si lo piensas un poco, mi día a día era cascarme 12 horas en la oficina. O sea, tampoco... Pero bueno, te intentaba hacer un vídeo un poco graciosete de dos minutos. Pero ahí aprendí que, oye, puedo ser muy constante, puedo hacer un montón de cosas y eso Site Project que era muero vacío me lleva a la parte de puedo empezar a vivir de esto por hacer páginas web para gente. Entonces, cuando me voy de viaje empiezo a cobrar, pues eso, 500 euros por una página web hasta que encuentro un nicho que funcionaba muy bien, que esto es otra recomendación que podemos dar, busco un nicho que la gente normalmente no ataque. Yo empecé a atacar a médicos. ¿Vale? Esto todavía se puede hacer. Yo iba... Claro, todo el mundo va a eventos de marketing, de SEO, de e-commerce, no sé qué. Ibas... Todo el mundo habla de SEO, de marketing, no sé qué y todos vamos al mismo sitio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahí no vas a hacer una página web ni a tu prima porque todos van a saber hacerlo. Pero yo me iba a los médicos y me iba a un simposio de medicina de cardiólogos. O de... O urólogos, creo que fue uno también. Y yo, a los de la charla, porque siempre había gente que daba la charla y decía, oye, he buscado tu nombre en Google y me aparece esta página de una especie de marketplace de doctores, que no voy a decir el nombre. Y yo, pero tu página web no aparece. Entonces decían, claro, es que yo no tengo página web personal. Yo digo, mira, pues yo tengo una agencia y hacemos páginas web de este estilo. Y ahí empezamos a trabajar muy bien porque es buscar el nicho donde normalmente no está el nicho. Pepe, tú has vivido las dos caras. Yo puedo intentar entender lo que tú sentías en Telefónica cuando te despertabas un martes, pero solo he sentido lo que tú vives ahora, que es despertarte un martes con ganas de que sea martes. Sí. ¿Cómo le explicarías a una persona ese cambio y cómo tú sentiste, cómo tú sentías, cómo has notado tú el cambio de propósito, esas ganas de querer aprovechar el día y decir, joder, qué guay que sea el lunes, me apetece mucho mi rutina, la detesto completamente. ¿Ha notado mucho contraste? Sí, y además podemos, por lo mejor, ayudar a la gente. Yo cuando entré el día uno y día cinco de Telefónica, yo tenía mucha más energía que posiblemente pueda tener hoy. ¿Por qué? Hoy con mis negocios, porque yo creía que se me abrían las puertas del cielo. O sea, entro en una multinacional con recursos, donde puedo invertir, donde hay gente lista. O sea, yo es a lo que iba. Entonces iba como un, o sea, yo ahí tenía dos empresas ya montadas, una importación y exportación, tenía el blog, y yo cierro todo esto porque ya entré en Telefónica y ya me voy a poder dedicar a esto. Y no fue así. Entonces sí que es verdad que durante los dos primeros años lo mantuve bien, pero la sensación que tú decías empezó a partir del segundo año de estoy dándome emotiva, tengo que coger un transporte público, un coche, una hora y pico todos los días de ida y otro día, otra hora y pico de vuelta. Estoy condicionando mi salud porque no me da tiempo a entrenar. Entonces empiezas a darte cuenta que hay algo que falla. Y yo, insisto, me lo podía permitir. Yo tenía otra serie de recursos, podía ahorrar, no tengo unos gastos muy fuertes, mi único gasto es viajar y hacer deporte y salir a cenar de vez en cuando, pero no tengo unos gastos que sean loquísimos. No me he metido en una casa, no he metido en un coche. Si me hubiera metido en ese momento en una casa o en un coche, posiblemente yo seguiría trabajando en Telefónica porque tendría una responsabilidad de pagar esa letra. Entonces, como no tenía nada que perder, dije, hostia, ¿cómo no voy a probar? Tengo 27 años. Quizá con 45 no lo probaría y con tres hijos. Y esto es importante que la gente me entienda. Tú tienes que valorar las responsabilidades que tienes. porque si a mí me escriben mucho por Instagram y por el mail y me dicen, claro, yo es que quiero emprender, cobro 100.000 euros en X empresa, tengo tres hijos y quiero seguir manteniendo mi tren de vida. Hostia, que para facturar 100.000 euros siendo autónomo a lo mejor no tardas un año ni dos años. A lo mejor no llegas nunca. Entonces, quizá tu ritmo de vida no lo puedas mantener. No pasa nada si tú hablas con tu pareja y dices, vamos a bajar el ritmo de vida y a partir de aquí los dos proyectamos que intentemos montar nuestro propio negocio. Eso está muy bien, pero que la gente entienda que es complicado llegar a esos niveles. También, y esto es algo que hemos hablado muchas veces, es la única forma de hacerlo. O sea, si tú quieres ganar 1.000 euros al mes, hay muchos trabajos donde puedes ganar 1.000 euros al mes. ¿Quieres ganar 2.000 euros al mes? Hay muchos trabajos donde puedes ganar 2.000 euros al mes. Así podríamos seguir escalando hacia arriba y habrá menos donde puedes ganar 10.000 al mes. Y yo, por ejemplo, cuando hago las tonterías de vidas de autónomos que en Instagram lo cuento bastante, es como hay gente que gana 1.000 euros y hay gente que gana 10.000 o 25.000, ¿no? Vamos a ver, Sergio, que dijo una barbaridad ese día. Ese día se le calentó la boca, ¿verdad? Ese día se le calentó la boca. Pero lo que quiero es que la gente tenga el dato de cuánto se puede ganar, ¿no? Y si tú montas un negocio o eres freelance, es muy probable que no ganes 2.000 euros, sino que te das la capacidad de poder ganar más. Entonces, yo no tengo nada en contra de que un funcionario gane 1.800 euros al mes o que una persona gane 60 o 70.000 trabajando por cuenta ajena. Es perfecto, pero a mí no me encajaba. Si yo tengo otra serie de aspiraciones, que las tengo, que soy bastante competitivo, ¿es ambicioso o no? Sí, soy ambicioso. Soy muy ambicioso. Soy muy competitivo. Yo vengo del deporte. Eso está claro. Siempre eso te deja calado ahí. Entonces, si yo quiero facturar un millón o medio millón con mi negocio, la única forma de hacerlo es vías a irte de ese sistema. ¿Pero hasta qué punto llega la ambición para ti? ¿Tú no pagas ambición por salud? No pago ambición por equilibrio. Quiero decir, yo todo esto lo veo como largoplacista. ¿Vale? Minimalism tiene que aguantar 10 años. Mi deporte tiene que aguantarme 10 años. Mi salud tiene que estar 10 años. Ojalá esté 10 años con mi pareja. No lo sé, ¿no? Pero yo quiero que todo esto tenga un futuro que sea largoplacista. Entonces, tomo decisiones en ese sentido. Yo podría intentar, o el equipo podría intentar, mejor dicho, no solo depende de mí, facturar 10 millones el año que viene, necesitaríamos inversión externa, necesitaríamos más equipo. Quizás nos equivoquemos contratando, quizás nos equivoquemos en los productos que sacamos porque ya dejamos de ser moda básica y somos moda estacional, cosa que va contra los valores de minimalism. Entonces, tomarías una serie de decisiones que a lo mejor no te llevan al sitio donde tú quieres estar en 10 años. Entonces, yo sé que para llegar, para poder llegar a esos 10 años, necesito equilibrio. Necesito poder entrenar todos los días, necesito poder trabajar mis 8 o 10 horas un día y otro día a lo mejor trabajar dos. Entonces, si yo no tengo esa capacidad de estar equilibrado y vivo la vida sprint y en un año estoy quemado, nunca va a llegar a esos 10 años. Entonces, yo me lo tomo como, esto es una maratón o un ultra, que a mí me gusta mucho hacer deporte de larga distancia. Todo lo que te puede pasar en el transcurso, no lo sabes, pero tú tienes que ser capaz de, oye, vamos pasito a pasito a ver si llego al siguiente punto. Si tú vas a toda, hostia, corriendo todo el rato o a todo lo que da tu bici durante una hora, pues te has desfogado. Pero si vas y haces 100 kilómetros a tu ritmo controlando pulsaciones, es muy probable que llegues. Mi objetivo es llegar. ¿Dónde? No tengo idea. No. Hola, hola, hola. Los caes los dos. No, creo que lo que tú has hecho muy bien es lo que muy poca gente hace en Barra Hacemos, porque yo reconozco que no lo he hecho, que es preguntarte por qué lo haces. Es decir, porque la mayoría de veces entras aquí, yo lo reconozco, yo entré aquí porque me llama la atención un montón de dinero que ganaba esta gente. Soy también muy malo acatando órdenes, entonces eso me llama mucho la atención para el emprendimiento. Pero tiene que haber un porqué más fuerte y el tuyo venía porque no quería ser un número más, porque quería ser libertad. Entonces, no tienes prisa por ganar 5 millones, 10 millones, que yo creo que es el problema que se pone todas las personas, y esto es importante saberlo. Yo pienso que mi malismo puede facturar 10 millones, más que nada porque mi competencia factura, competencia no un blue banana o tal, sino competencia del mismo producto, mismo segmento, etcétera, está en 25 millones. Se puede llegar, hay un ejemplo, y yo voy a luchar para que en 10 años estemos ahí. Pero yo tengo un propósito más allá. Yo cuando he decidido emprender, he dejado mucho dinero encima de la mesa. ¿Y esto qué significa? Que a mí me han hecho ofertas de trabajos como CMO, o CEO de otras empresas pagándome X miles de euros. Y yo, mi coste de oportunidad he decidido meterlo en minimalism y en mi contenido y en escribir mis libritos y mis cosas. Entonces, si yo solo me pongo a pensar en quiero ganar dinero, no estaría montando minimalism. Porque mi propósito como minimalism es que la gente compre mejor, que tenga un producto de calidad y sobre todo intentar dejar las cosas mejor de las que están. A mí cuando, oye, la industria en la que estamos ahora, que es la industria textil, es la tercera o la segunda más contaminante del mundo, pues si yo puedo rascar un poquito para que las cosas se hagan mejor, perfecto. Y lo hago igual en el contenido, ¿no? Sí, está muy bien que todo el mundo te diga que factura millones de euros, te venden un curso de cómo hacerlo, no sé qué, vale, pero yo te traigo un autónomo que trabaja 14 horas al día y tiene un sueldo de 1.000 euros al mes. Porque esa es otra realidad y lo que quiero es que la gente entienda con esa información que tome la decisión más correcta posible. Entonces, tiene que haber un propósito. Mi propósito es, oye, que la gente sea consciente, que se dé oportunidades, que para eso vivimos, o sea, si puedes darte una oportunidad, pues prueba a prepararte una carrera, prueba a darte un viaje, vete solo, monta un negociete, monta un 6 proyectos sábados, hazte un canal de YouTube, date una oportunidad de intentarlo porque de ahí van a salir muchas cosas. Pero, ojo, ten cuidado con qué estás intentando conseguir porque a lo mejor dejas muchos cadáveres por medio y eso es peligrosísimo y muy pocas veces se dice. Entonces, ¿tú piensas, por ejemplo, que existe tal cosa como la pasión o como el propósito? Total. Es que sin ello no es posible hacer nada. ¿Y cómo lo puede encontrar una persona que no se escucha aparte de probando y todo esto? Es decir, ¿tú te has dado cuenta que estamos predispuestos más a una cosa o es algo que tú vas probando, se te da bien algo y te acaba gustando y eso se acaba convirtiendo en tu pasión? Es decir, ¿hasta qué punto no es una consecuencia la pasión y no es algo que... No, es que yo cuando nací ya sabía que iba a ser encaminada a la creación de contenido, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, creo que hay gente que tiene el arte. O sea, sí que me gusta la figura del artista. O sea, tú, por ejemplo, has nacido para comunicar o sea, con YouTube, etc. O sea, a lo mejor tiene más la parte de negocios. O sea, cada uno tiene una parte y eso se va desarrollando. Pero creo que es muy difícil que un pintor sepa con seis años que va a ser pintor. Más que nada, por dónde te lleva tu educación. O sea, tú puedes ser muy bueno pintando. A mí se me da muy mal pintar, pero se me da bien el deporte. Y mis padres decidieron incentivar esa parte y yo con 16 años mi padre me pasaba por debajo de la mesa libros de economía y de marketing y de gestión de negocios. ¿Por qué? Porque me llamaba la atención. ¿Era mi pasión? No lo sé. Me llamaba la atención. Entonces, en mi casa se potenciaba ese tipo de cosas. Lo único que puedo recomendar a la gente es oye, si tú sabes que algo se te da bien, date la oportunidad de probarlo. Y prueba muchas cosas. ¿Vale? Hay una frase que la decía en la entrevista que dice al de Nothing, que es el número 7 de Nothing Phone, que me flipa esa marca. No solo el producto, sino la marca en sí. Y él decía, yo soy muy bueno sabiendo qué es lo que no quiero. Y entonces, sé lo que no quiero y entonces lo que sí que quiero lo voy asociando hacia donde puedo llevar un negociete o ir probando, que es lo que comentábamos antes. Yo sé lo que no quiero. Entonces, lo que sí que quiero lo voy a ir descubriendo según me vaya dando oportunidades. Y Pepe, aunque cuentes eso del largo plazo y tal, o de a lo mejor, yo qué sé, que a lo mejor no eres capaz de, que a lo mejor no estás dispuesto a, no sé cómo decirlo esto, que a lo mejor no se dan los casos para que tú llegues a facturar 10 millones, por ejemplo, el tema de la... Se va a dar, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el ámbito de la resistencia, o sea, tú haces ultramaratones. Eso es como si yo te digo, entra a emprender en un e-commerce y voy a facturar 100 millones. Sí. No, sin embargo, por ejemplo, he hablado de tu personalidad es como que no termino de entenderlo. O sea, ¿te tiras 10 horas corriendo? Bueno, y 24 y 27, sí. Te lo explico. Yo tengo la coña siempre, y esto en el último libro he escrito de todo lo que me habría gustado saber antes de ser autónomo, la intro es todo el mundo en su vida debería probar durante un tiempo a ser autónomo y a prepararse una carrera de ultradistancia. ¿Por qué digo esto? Porque también matizo. Una carrera de ultradistancia para alguien puede ser 5 kilómetros o 10, ¿no? Mi chica, por ejemplo, corre 10 kilómetros y ya está. Yo, pues oye, un sábado tonto me quedo con una maratón y no pasa nada. O salgo con la bici y me hago 100 kilómetros y no pasa nada. Pero porque ya llevo muchos años haciéndolo. O sea, no que la gente no diga este gilipollas que está diciendo que no lo relleno. Sí, pero hay una parte ahí como de exigirte, decir, oye, voy a probar, o sea, si tú no te das el permiso a decir, venga, va, una maratón. Es que ya solo el hecho de decir, venga, va, una maratón ya es de un porcentaje bastante pequeño, pero ya decir, eso digo que todo el mundo debería preparar este tipo de cosas. Cuido la alimentación, cuido el sueño, mido muy bien las horas de trabajo para poder compaginar con las horas de entrenamiento. Siempre tengo una teoría que es pinto pelotas, ¿vale? Además de que tengo un libro sobre eso, es yo tengo una vida, una pelota que es la vida profesional, una pelota que es la vida personal y otra pelota que es la vida deportiva. Si me estoy preparando un ultra, la deportiva tira la hostia, ¿no? Entonces, la vida personal y la vida profesional pues se tienen que contraer un poquito. Si yo, en ese momento tengo una movida familiar y tira también la personal, tira, pues la profesional a lo mejor tengo que trabajar menos a la semana. Pero, ¿qué pasa? Si es al revés y la profesional tira y la deportiva tira y la otra tira, pues se va a reventar. Entonces, lo que hago es durante esos periodos que estoy preparando cosas, por ejemplo, ahora estoy preparando Madrid-Honda-Rivia y son 700 kilómetros en 11, no, en 100 horas y durmiendo cuando puedas. Tira de 200 kilómetros diarios. Pues yo ahora tengo que entrenar todos los días. Entonces, las horas que estoy trabajando ¿dónde estoy trabajando? No abro Twitter, no abro LinkedIn, trabajo. Y lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque a nivel personal estoy muy tranquilito. Pero imagínate, en octubre, abrimos una tienda en Minimalism, que esto no lo he dicho en ningún sitio, pero en Fuencarrel abrimos. Ah, ¿sí? Qué guapo, tío. Enhorabuena, tío. Qué guapo. Pero si te darás o qué a la inauguración. Hombre, claro. Eso es lo que me decías, ¿no? Que haya cosas que hablar. qué notición, chaval, qué locura. Entonces, una cosa, pero ¿y la tienda sin logo, sin nada, o qué vais a hacer? Me abro el logo arriba, sí, sí. Y las bolsas van a ver con logo también. Sin igual piensas que entras en un portal. Sí, pero poco más, y luego ya está. Y luego ya está. Y las paredes blancas. Y luego también, sí, sí, claro. Blanca y madera, sí, sí. Pero ahí, por ejemplo, yo sé que me va a apretar la profesional. O sea, yo sé, voy a ir a la tienda, voy a aprender toda la parte logística, todos los puntos de venta, quiero entender cómo ese proceso me parece precioso, ¿no? Me parece muy bonito. O sea, yo el e-commerce lo tengo muy dominado, entre comillas. Ya llevo muchos años, llevo ocho o nueve años vendiendo cosas en internet. Pues quiero ver qué pasa en una tienda. Yo me voy con mi portátil allí a ver cómo la gente despacha y cómo se doblan camisas. Entonces, ahí yo sé que esa parte, esa pelota profesional tira mucho, pues yo de octubre a marzo del año que viene no me podré preparar con un ultra. ¿Qué haré? Pues a lo mejor me preparo una media maratón o me centro en salir los sábados con la bici con los amigos y hacer algo social. Entonces, es ser muy consciente de las expectativas de dónde puedes ir, ¿no? A mí me da mucho miedo, yo no sé cómo harán la gente que es emprendedora, que trabaja 12 horas al día, que se está preparando un Ironman y que además tiene hijos. Yo no sé hacerlo. O sea, no sé, a lo mejor el equivocado soy yo, pero para mí eso me parece complicadísimo. Entonces, yo lo que busco es, vale, pues si tengo esta situación personal no voy a correr 100 kilómetros, voy a correr 50 y lo voy a disfrutar porque este es parte del proceso, ¿no? Y esto me lleva a lo que les decía antes de por qué todo el mundo tendría que prepararse un ultra, sea cual sea su ultra. porque te ayuda a conciliar mucho el sueño, a aprender a comer, a llevar una rutina de entrenamiento, que muy poca gente está dispuesta a invertir un año y medio, dos años de su vida para ponerte en la salida de una carrera sabiendo que vas a fallar. Y eso es muy duro. O sea, yo cuando llego a la salida de una carrera de decidir qué probabilidades hay de que esto salga bien, pues es tan resumido igual que emprender. Tú empiezas en la línea de salida diciendo, esto muy probablemente va a ir mal, pero tengo que estar preparado para hacerlo. Entonces, yo, oye, pues he estudiado Administración y Edición de Empresas, he estado en Pymes, he estado en multinacional, estaba más o menos preparado para intentar montar un negocio. Así me pegaron las sustancias gordas, pero más o menos estaba preparado. Entonces, el día que yo me pongo en la salida de una ultramaratón a correr 120 kilómetros por montaña, pues me la tomo como una aventura. En plan, ¿qué me puede pasar? Me puede ir mal la tripa, me puedo cagar encima, me puedo torcer un tobillo. La persona de asistencia que venga conmigo quizás se pierda con el coche, que esto nos ha pasado, que es la típica de, no, me cambio de ropa en el kilómetro 40 porque es donde permiten asistencia. Pues no te cambies de ropa hasta el 80. Imagínate el típico día que ha llovido, que vas con los calcetines mojados, no llevas todo en tu bolsa y estás jodido. Estás jodido 40 kilómetros. Entonces, esa parte de ser muy constante y de estar ahí resiliente y luchar, a mí me flipa. O sea, hay una deportista élite que gana todas las carreras que dice, yo entreno y compito solo por los 10 últimos kilómetros de la carrera, y aún así es ese momento en el que entras, ella lo llama muy motivo, muy filosófico, entras en Nirvana, no sé qué. Yo ahí estoy puteadísimo, pero es como, vale, este es el final. O sea, todo lo que he entrenado, todo lo que he hecho y todo lo que me he quitado, ¿no? Porque, por ejemplo, para una prueba de estas yo siempre que me paro una bici larga de 600 o 200 kilómetros, a lo mejor estoy dos meses sin beber cerveza y no hablo de salir, no. De típico jueves con los amigos me tomo sin. O sea, intentas quitarte determinadas cosas que a lo mejor no te van bien y que tienes que ir quitando para poder afrontar esos objetivos. Emprender es exactamente lo mismo. Saber que vas a quitar tiempo a tus amigos, que a lo mejor tu familia te escribe 100 Whatsapp y no los lees, que quedas mal con un amigo o con una amiga, que hay cosas que tienes que dejar. A mí una de las cosas que me ha costado mucho es, según ha ido mejorando mis negocios y los números de mi malice, mi experiencia dando charlas, etc., pues me ofrecen más cosas. A lo mejor yo en los últimos cuatro años he rechazado cuatro empresas para que las funden conmigo. ¿Por qué? Porque si yo digo que sí a esas cosas estoy quitando foco en mi malísimo, en mi contenido. Entonces, hay que saber muy bien qué es lo que quieres elegir y esto pasará a vosotros igual. Al final, con el podcast estáis tremendamente expuestos, pues os escribirá un montón de gente y tendréis que decir esto me apetece, esto no me apetece. Total. Y es lo más difícil, ¿eh? Es lo más difícil. Yo creo que como un emprendedor se puede arruinar el solo diciendo sí. Claro. Es que decir que sí al principio, y esto es importante también que la gente entienda, los dos primeros años... Está muy bien. Todo, di así a todo. En un evento de no sé qué, voy. ¿Por qué? Porque vas a conocer gente, porque vas a entrar en el entorno, no sé qué. Pero va a haber un momento que tú tienes que decidir. Hay eventos en Madrid, yo vivo en Madrid, todos los días hay eventos de e-commerce, marketing, de emprendimiento, no sé qué. Si vas a todos los eventos, a mí, por ejemplo, no me da para entrenar. Entonces es como, bueno, pues tendré que elegir un evento al mes. Y si puedo elegir que en el evento el speaker sea yo, mejor, porque posiblemente me paguen. Entonces vamos a intentar elegir aquello que me apetece, pero tienes que estar muy fino diciendo que no, porque al final es donde está tu diferencia. Ahí está la clave de todo esto. Esta parte que intentabas transmitir ahora yo creo que es la más difícil, que es decirle a una persona que emprenda, decirle que es muy jodido, pero a la vez le tienes que decir hostia, que se puede, porque yo lo he conseguido, y todos los que estamos aquí lo hemos conseguido. Al final a todos nos ha ido bien, pero ¿cómo le consigues transmitir esa parte mala con la esperanza de que tenga un éxito? También, palabra éxito. Ojo, es muy peligrosa, porque ahí entran las expectativas y es lo que hablábamos de futuro. Para mí el éxito es poder levantarme todos los días, gestionar mi tiempo, no rendir cuentas a ningún cliente que me pueda escribir un saludo diciendo que se ha caído su servidor. Eso para mí es éxito. Poder elegir y a qué hora levantarme si mi pareja tiene que viajar, poder viajar con ella. O sea, eso para mí es el éxito. Más allá de facturar 100 millones, que a lo mejor esos 100 millones no te permiten tener ese estilo de vida. Pero lo único que podemos decir a la gente que intente saber que puede salir mal, pero que durante el proceso tendrán que limitar muy bien sus expectativas. Hay una frase que digo siempre y esto va asociado a los socios, que es que si tu socio quiere comprarse un Ferrari y tú quieres ir en transporte público, va a haber un momento en que las decisiones del negocio van a ser muy diferentes. El Ferrari a lo mejor necesita levantar capital de alguna forma, necesita hacer unas inversiones más arriesgadas porque quiere sacar dinero y topa en Ferrari. No lo judo, pero es una opción. Si la otra persona que quiere montar un modelo de negocio que a las 5 de la tarde está recogiendo a su hijo, son dos personas totalmente diferentes. Entonces es muy importante que esa complejidad o complicidad que haya entre los socios esté ahí, porque si no al final va a romperse. Y esto en los negocios pasa siempre. Oye, hay equipos que trabajan 14 horas y está bien y van como un cohete, pero hay equipos que trabajan 5 y a lo mejor ir al mismo sitio. El hecho de cascarte 14 horas sin saber muy bien qué estás haciendo no hace que tú vayas a triunfar. A lo mejor el que hace 5 horas al día y es finísimo y no se distrae con Twitter, etcétera, posiblemente pueda llegar a un camino, a lo mejor en el mismo, pero ese será su camino. ¿Qué es lo que te motiva a seguir? El desarrollo. Al final, a mí me gusta sentir que todos los días hay cositas. Hoy, por ejemplo, no sé cuándo publicaréis esto, pero hoy he lanzado el libro nuevo. Yo ayer por la noche estaba que no dormía. Lo dejaremos en la descripción. Si se llega a publicar porque se ha hecho por crowdfunding. Ah, bueno, claro, espera, un momento. El libro no vas a sacar por Amazon, ¿no? Es porque es en físico. Es libros.com, sí, pero también digital. Ah, vale, perfecto. Pero el crowdfunding, el que si no llegamos a crowdfunding, no se publica. ¿Hasta qué día es el crowdfunding? No, no sé, un mes desde hoy. A ver, pues sí. A ver, pues sí. A ver, pues sí. A ver, pues sí. Sí, sí, a ver lo posible. Bueno, pues dejármelo aquí debajo la información, así que vamos todos allá. Es un libro que merece la pena. Yo, de hecho, en cuanto a este podcast voy a hacer una aportación. Parece bien. Entonces, ahí es el punto de... Yo ayer por la noche te iba a decir. Te iba a decir, es que se lo va a la vía y mete los 6.000 pavos él. ¿Qué dice? Que gana 100.000 al mes, ¿no? No, a ver. La gente que no nos descubre que no le entienda qué es esto. Yo hago unos shorts donde pregunto a autónomos cuánto dinero ganan al mes, entre otras cosas, que no solo me centro en eso, sino cuántas horas trabajas y coges fin de semana. Y Sergio y Juan estuvieron en casa e hicimos esos vídeos. Y Sergio se defendió muy bien diciendo, yo trabajo muchas horas, disfruto mucho de lo que hago, no sé qué. Y una de mis preguntas es, ¿cuánto ganas al mes? Un mes bueno y un mes malo. Y Sergio dijo, un mes malo, no recuerdo cuánto era. ¿15? ¿Por ahí? Ah, no, por ya. La respuesta fue buena, Pepe, fue, ¿por cuánto volverías a trabajar para una persona? Y dijo, por 100.000 al mes. Pero bueno, la metiste, menos mal. Y va a caer a una fundada. No, usted no lo metió. No, 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 no. Pero sí que es verdad que dijiste lo que llevabas a ganar un mes, el mes que haces el lanzamiento de YouTube Experto y ahí, pues, oye, facturas y facturar a cien y pico mil. Entonces, para que la gente sepa el contexto de la coñita porque a ver si se van a decir, no, Sergio gana cien y pico mil todos los meses y aquí está. No, pero mola la parte de... de... No, no, es que estaba intentando que volviera conectar a la otra pregunta pero ya no me acuerdo de qué estábamos hablando. Sí, estábamos hablando de qué me motivaba. De qué te motivaba. Claro, por ejemplo, el tema del libro me motiva... Por el crowdfunding y tal, lo que gano al mes ya me despistaba. A ver, es que el dinero al final siempre despista. El dinero despista mucho, ¿eh? Yo he visto a mucha gente que se ha ido la olla ganando mucha pasta. Eso podemos tocarlo también. Igual, macho. Pero el tema del libro, por ejemplo, yo ayer tenía una sensación que durante muchos años no he tenido. En el sentido de qué incertidumbre mañana. ¿Sabes? Voy a lanzar esto, tengo que conseguir que seis mil euros en personas que son como unos ciento cincuenta mecenas apuesten por un libro que está escrito a la mitad solo. Que si se hace yo tengo que escribir a la otra mitad. Es como, bueno, qué bonito, ¿sabes? Y cada vez que llevo un podcast mi podcast no es tan grande como este, obviamente, pero funciona bien y viene Clemente del Ganso, ha venido uno de los fundadores de Nozinfón, ha venido artistas, etcétera, ¿no? O sea, viene gente que para mí es muy interesante. Y yo lo único que quiero es aprender, ¿sabes? O sea, yo me siento con ellos y con ellas en una mesa, entonces eso me sigue llamando mucho la atención y es un desarrollo. Por ejemplo, minimalicen el online. Ya no lo sabemos, solo podemos mejorar las imágenes, fotos de producto, más rollito urban, hacerlo un poquito más moda, está ok, le estamos haciendo eso, Jesús está haciendo eso y está quedando de la hostia, pero, tío, lo que a mí me motiva la tienda, o sea, tú sabes lo que tiene que ser un martes, haber visto las ventas del fin de semana en medio de Madrid, en medio de Fuencarral y hacer la preparación de stock de lo que tiene que entrar el jueves para estar listo durante el otro fin de semana mientras vas vendiendo esos dos días, eso tiene que ser la hostia. Y también la imagen de tú con tu café ahí en el portátil, que no, o sea, en mi tienda tú trabajando. Eso está guapo, ¿eh? Total, total. Y eso es lo que me motiva, ¿sabes? Es ver que hay un desarrollo y que hay ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en deporte, y esto, para que la gente también a lo mejor coja alguna referencia, yo sinceramente creo que las primeras carreras que he corrido de 100 kilómetros las corrí por ego absoluto, por poder decir a alguien yo soy capaz de correr 100 kilómetros y tú no, ¿vale? Y, por ejemplo, la tienda podría ser igual. Yo soy capaz de montar la tienda y tú no. No es el objetivo para nada. Es quiero validar minimalism. ¿Qué he hecho después del deporte? Por ejemplo, yo corría maratón de Roma y maratón de Lisboa el año pasado. La maratón de Lisboa, decalentada, el día anterior estaba con mi chica y decidí correr una maratón con la zapatilla de entrenar solo por disfrutarla un rato. Y en mi foto de perfil no voy a poner he corrido otra maratón, no sé qué, está en mi tiempo, tal, ¿no? Mi respuesta es he corrido otra maratón me he pasado muy bien, he disfrutado de todo el proceso. Los últimos 5 kilómetros no me lo he pasado tan bien porque no iba tan bien entrenado, pero la moraleja es qué puedes hacer tú, ¿no? ¿Por qué puedes entrenar en ese sentido? Entonces, creo que es importante que la gente analice por qué está haciendo las cosas. Porque hacerte una carrera de 100 kilómetros para decirle al de al lado o al que te está viendo por Instagram yo puedo correr 100 kilómetros, pues a lo mejor es que te falta algo, ¿sabes? Hay algo interno tuyo que es ego, llámalo falta de cariño cuando eres pequeño, llámalo empatía, no lo sé. Lo estás haciendo por un objetivo que a lo mejor no te beneficia. Entonces, yo con el deporte ya no hago carreras tan largas, con la bici sí que me casco bastante más kilómetros, pero lo he llevado a hacer algo social. O sea, yo ahora no hago deporte de larga distancia si no es con mis amigos. Y me parece precioso. Oye, salgo con cinco amigos a montar en bici, hay que llegar del punto A al punto B y todas las gasolineras que podamos atracar mientras tanto para tomarnos una Coca-Cola o algo que tenga azúcar, pues las atracamos y es muy bonito. Entonces, yo he conseguido quitar el deporte como un ego absoluto y soledad en montaña, entrenando siete horas en montaña todos los sábados, por ejemplo, a voy a disfrutar del deporte, que para mí es la clave y en los negocios lo intento llevar al mismo nivel. Tío, qué mensaje más bueno. Yo creo que va relacionado con lo de no dejar cadáveres en el camino, porque yo, por ejemplo, el coche que me compré recientemente, sí, me hace mucha ilusión, me lo paso muy bien, pero me lo paso también muy bien cuando se lo dejo a Sergio o cuando vamos los dos y hacemos el cabra o si ahora puedo salir en bici con Sergio, tío, me lo paso genial, que seguramente los dos podríamos haber conseguido el éxito y cosas así, pero el poder compartirlo con otra persona o que tengamos amigos que están trabajando con nosotros y cosas así, yo creo que no compensa el éxito económico que puedes conseguir intentando ir tú solo. Pero es que el éxito económico es que es muy relativo, porque ganar dinero, ¿qué es? ¿Cuál es dinero? O sea, ¿cuál es la cifra de dinero? ¿Son 3.000 al mes? Mucha gente hace 3.000 al mes. ¿Qué son? ¿10.000 al mes? Menos gente lo hace. ¿Un millón al mes? Pues yo no sé cuántos hace un millón al mes, nunca lo he hecho. Entonces, no sabría decirte si eso cambia la vida, pero es una cifra y el problema del dinero, igual que hay muchas cosas en la vida, es que siempre vas a querer más. Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes un vídeo en YouTube, quieres 100.000 visitas, ¿cuántas quieres? Porque ya has puesto aquí el nivel. El dinero pasa igual. Un año facturas 60.000, el siguiente quieres 120.000. O facturas un millón, quieres dos millones. ¿Por qué? Porque tienes que seguir creciendo, ¿cómo no vas a crecer? Pues nosotros en Minimalise muchas veces, por ejemplo, hemos decidido que no se crece. No hacemos rebajas, no hacemos Black Friday, no cogemos campañas con otras marcas que nos apetezca hacer, pues irá más lento, sí, pero los valores de la marca estarán claros. Y para mí eso es fundamental, porque lo vamos a poder disfrutar. El dinero despista, ¿eh? Mucho. Es la realidad. Cuando empiezas a ganar dinero, te despista. Te despista el montón de dinero que viene y el montón de oportunidades que en teoría te van a hacer millonario. Y es algo que eso siempre lo comentamos aquí en Tengo un plan. Te ofrecen cosas de muchísima rentabilidad, te ofrecen oportunidades que en teoría son únicas, son valiosas y de verdad, no existe eso. Existe que te formes, existe que sepas invertir donde tienes que invertir y que te dediques a tu negocio. Es lo que hacemos nosotros. Nosotros metemos en cuentas dinero que nos dan X rentabilidad y nos centramos en el negocio que tenemos. Pon el ejemplo que hacemos nosotros, Sergio. Por ejemplo, hay una opción que tiene Freedom24 que es nuestro partner y que es una plataforma que está regulada y que el proceso es súper sencillo y súper intuitivo de poder empezar a registrarte y usar la aplicación. Lo que hacemos es usar unas cuentas con intereses que básicamente es una cuenta en la que tú parte de tu dinero la depositas ahí y puedes darle un 6,3% de rentabilidad anual, lo cual es una auténtica maravilla. Aterrizado es que si tú metes 5.000 euros ahora, al acabar el año vas a tener 300 euros más. O sea, es una auténtica maravilla. Luego también hay otra cuenta, ¿verdad Juan? Que te da un 3,8%. Sí, en esta no tienes que hacerlo el plan anual, puedes sacar el dinero cuando quieras y entonces tiene más rentabilidad que tiene el banco, no tanto como el plan anual, pero bueno, tú en cualquier urgencia puedes coger el dinero. Y el proceso es muy sencillo, te verificarán con el DNI, pedirán tus datos, todo lo que necesitan, cualquier plataforma de inversión y nada más. Ya puedes empezar a cacharrear por la plataforma, también tienes una academia, puedes hacer cosas diferentes, pero esto es lo que hacemos nosotros. Así que te dejamos el enlace en la descripción y en los comentarios fijados para que puedas empezar ya y empezar en unos pocos minutos a aprovechar esta rentabilidad. También tiene Freedom Academy, con lo cual puedes aprender un montón acerca de todo este mundo que me parece fascinante y no nos enreamos más. Seguimos con el episodio y espero que os guste. Y como has visto tú en el camino, porque a donde has conocido muchos emprendedores y he visto muchos casos de todo tipo, ¿por qué crees que pasa esto, tío? De que de repente ascienden en esa escalera de resultados y cambian su personalidad, cambian sus prioridades y se piensan que el camino es facturar un cero más o ganar un cero más. Claro. Para mí, y esto es algo que me gustaría recalcar también, es que para mí el éxito puede ser alguien que tenga una empresa de tecnología, o sea, esto lo he vivido, es gente cercana a mí, va en bici todos los días de trabajar, no tiene coche, tiene su pareja, niños, lleva todos los días a los niños al cole y a las 5 de la tarde recoge. Y si hay algún marrón, se pone por las tardes a las 8 o 9, mira el mail y resuelve. Y puede ganar muchos miles de euros haciendo eso. Y nunca te lo voy a decir, ¿no? Para mí, alguien que te diga, y habéis traído mucha gente a este podcast que enfatiza esa parte de exposición del dinero que tienes, sinceramente me parece un poco ridículo. ¿Por qué? Porque lo he hablado con Juan antes, ¿tú cuando eres listo, tú vas a la gente y le dices que eres listo? No. La gente ve que eres listo y a lo mejor te lo dicen, en plan, qué tipo más inteligente, ¿no? O cuando ves a alguien que es guapo o guapa, esa persona te dice, mira qué guapo estoy. A lo mejor tu chica o tu chico te dice, mira qué guapo estoy yo, oye, no sé qué, he ido al gimnasio. Ok, no es ese ventaja. Pero tú no vas exteriorizando algo que tú quieres exteriorizar. O sea, al final, que alguien te diga, no, tengo esto, tengo esto, pues el coche de Juan es un utilitario. O sea, sí, está de puta madre, pero no está diciendo mucho más de ti, ¿no? Es como lo que decíamos de los lobos. Pero si tú representas tu vida con un coche, con un reloj, con una casa y lo publicas, no sé qué, vale, y qué queda detrás de eso. Porque tú y yo vamos a ir al mismo restaurante. A lo mejor voy en transporte público o en motillo eléctrica alquilada de cualquier marca. Vamos a cenar, tú vas en tu cochazo, pero me tienes que dar conversación, me tienes que comentar algo interesante. Y no me vale que me cuentes que tienes un coche en el garaje o que la parque al coche. Me importa una mierda. Lo que me importa es una frase que me dice mi padre es el coche se va a quedar en el garaje. Más te vale ser capaz de defender cualquier cosa que vaya detrás de ese producto físico que tienes. Y eso creo que hay mucha gente que no lo defiende. A mí cuando hablo con alguien y lo primero que me dice es lo que factura el coche que tiene, la casa que está mirando para comprar, si no sé qué, primero veo problemas porque posiblemente iba mucho a crédito y no sea realista con lo que está haciendo, pero si hablo con alguien y me habla de sus ambiciones, de cómo se cuida, de su deporte, de cómo intenta modular su vida para recoger a sus peques, pues para mí eso posiblemente sea bastante éxito. Yo me acuerdo, no sé si lo recuerdas tú, cuando Raúl Maraña nos hizo la gráfica de cómo es la facturación y cómo es la madurez. Sí. Y eso la verdad que él nos recomendaba una persona que tiene un puesto muy grande en Hotmart, decía, yo seguramente estéis bien, pero recomendaría que os cogeréis un coach porque no tiene sentido lo que factura la gente de vuestra edad y la madurez. Aún nos ha dejado la novia, aún nos han muerto vuestros padres y yo creo que el tema del dinero, como dice la gráfica esta, te pilla igual que eso, pilla a la misma velocidad entonces muchas veces no tienes la madurez para coger tanto dinero. O sea, yo no sé si fuera vosotros si sabría gestionarlo y esto lo hemos hablado muchas veces. Sandrian sobre el dinero, que el dinero de verdad, que es que el dinero aquí está ganando pasta, pero es que en Estados Unidos es sueldo medio. O sea, tú has ido a Estados Unidos, he hablado muchas veces en Nueva York y es que no te tomas un café por menos de 12 dólares. O sea, que el dinero es muy relativo en función de donde estemos, para bien y para mal, porque podríamos entrar en desigualdades, etcétera. Pero también la exposición que vosotros tenéis. O sea, soy muy joven, es para tener una exposición muy fuerte que no se te vaya a la olla, yo sinceramente no sabría hacerlo. Que a lo mejor se me va. A mí ya todo lo que me pase, yo ya tengo 36 años, tengo muy claro lo que quiero hacer. A lo mejor hago alguna coñita con mis amigos de hoy invito yo que me han pagado una charla, he ganado 1.500 euros dando una charla, pues hago esa coña y a mis amigos les va a dar igual porque ya saben que hago ese tipo de cosas. ¿Qué ha pasado? Que sacando el libro mis amigos han apoyado el libro. Entonces es como, yo prefiero eso al hecho de decir, no, tengo este proyecto y tengo esto y tengo no sé qué, al final la amistad es lo que te queda y cómo empatices con lo que hay alrededor más allá de cualquier cosa que sea un físico, una empresa, etcétera. Porque es muy difícil, cuando hablamos de un nude, un blue banana, que son 20 y pico años facturando 20 millones de euros, que cómo no se te va a ir la olla. Es que yo lo veo muy complicado y a vosotros por suerte os gusta hacer deporte y montar en bici ahora, pero es que si os gustaba otra cosa tendréis todos los canales para perderos. Entonces es muy complicado. Yo, a ver, lo que al final aprendes es que la respuesta nunca fuera esta sino que está dentro. O sea, si tú estás mal y empiezas a ver tu vida como que, no sé, como que hay una falta ahí de estar a gusto con tu día, con lo que vas a hacer el día de hoy o lo que te toca esta semana. Si, por ejemplo, esta semana que tenemos todas relaciones de podcast, un evento presencial y tal, yo no dijera, ostras, es que me encanta la semana que tengo, es porque hay algo que tengo que resolver dentro. El problema no está fuera. A pesar de que después de mucha reflexión digas que ese no es tu camino, pero si es algo drástico que suele ser la mayoría de veces es porque hay algo ahí que te está inquietando y que suele ser normalmente que no te has parado a pasear lo suficiente sin ruido ni nada para reflexionar, te has olvidado un poco de conectar porque empezaste, a lo mejor te has pensado que la felicidad era un camino cuando realmente te estás equivocando y te estás dejando llevar por Instagram. O sea, es decir, yo creo que muchas veces la gente, y yo comparto mucho tu estilo de vida en este aspecto, Pepe, es que la gente no se para. No se para a ver si está la bici bien puesta, si el manilla está como quieren, si a lo mejor tienen suficiente agua en el bidón que a lo mejor tienen que echar un poco más, es que no paran a pensar. Es que pensar hace mucho año. O sea, no pensar es muy fácil. Total. Pensar es complicadísimo. O sea, yo hago, cuando salí de Telefónica me hice una auditoría, en plan, a nivel personal no estoy mal, a nivel deportivo no está bien y a nivel profesional mi trabajo lo odio. O sea, porque algo que es dar 10 horas de mi vida lo estoy odiando. Ahora lleva años sin pasarme eso, ¿no? Entonces, yo me auditaba en ese sentido. Pero es que eso duele. Porque a lo mejor tienes que irte a la ciudad donde estás, tienes que dejar a la persona con la que estás, tienes que dejar un trabajo de X años, tienes que dejar un estatus de vida. Yo recuerdo el día que salgo de Telefónica y mi mail ya no es telefónica.com o movistar.es y es Pepe Martín. Pues yo lo que hacía con el de Telefónica era colarme a todos los eventos de Madrid y de todo. Entonces, escribía desde el mail de Telefónica y todo el mundo te abría las puertas. Pues intenté hacer lo mismo en el de Pepe Martín nadie me respondía a los correos. Entonces, eso duele. Luego, ¿qué pasa? Que por suerte le he dado la vuelta y en muchos de esos sitios he ido yo a dar las charlas. Entonces, a base de crear y de hacer cosas y de tener un propósito es muy probable que consigas algo. ¿Qué vas a conseguir? Pues no lo sé, pero es imposible saberlo si no empiezas a hacer algo. Para mí el hecho de empezar a andar y empezar a probar es la clave de todo. ¿Dónde te puede llevar? Gestionar expectativas. Yo cuando alguien me dice no, ¿a 10 años dónde te ves? Y yo, yo qué sé, tío. O sea, no tengo cosas que pensar mañana. Tengo un to-do, Luis, según salga este podcast que lo tengo que hacer en una B y mañana tengo que trabajar X horas para el sábado y domingo estar todo el día montando en bici. Entonces, tengo muchas cosas que hacer como para pensar en qué va a pasar dentro de 10 años. Que sí, que me dices minimalismo, facturación X, competencia en no sé quién. Hemos hecho colaboración y no sé cuál. Está el perfecto. A lo mejor 5 tiendas físicas porque hemos validado que la de Fuencarral funciona. Bien, estará bien, pero teniendo el equilibrio de decir las decisiones que voy tomando hoy son las que realmente quiero tomar para ese futuro posible. Qué guapo, tío. Veo cada vez más que es probar. La única clave aquí es probar. Por ejemplo, cuando yo empecé a ver más el tema de YouTube, cuando Sergio me lo enseñaba, me explicaba más por dentro, digo, hostia, es lo mismo que emprender. Es como si hubiera 100 puertas seguidas y en cada una intentas mostrar una cara o ponerte más guapo o más feo, tocas, una se abre o la otra no se abre, uno coge visitas, otro no coge visitas. Total. Es que no hay ninguna clave detrás. Estaría guay que hubiera una clave para poder venderla. Pero sería aburridísimo. Para igual. Y ese es, yo ahí critico un poco los cursos. ¿Y por qué yo llevo mucho tiempo sin hacer cursos? Porque es muy difícil vender una clave. O sea, por eso empiezo, o sea, el podcast creo que es una buena fuente de información, pero cuando alguien te dice, no, haces estos trucos y no sé qué, yo he llegado al podcast y muchas veces me ha dicho, no, es minimalismo, tenéis que hacer no sé qué, hacer tele no sé qué. Y yo pensé, no, tiene ni puta idea. O sea, esto que a ti te ha funcionado hace 15 años, ahora no va a funcionar ni de suerte. O sea, es mejor que hagamos un podcast, es mejor que hagamos TikTok, porque nuestro público posiblemente cumple por ahí. Entonces, yo defiendo que lo único que he hecho bien en mi vida ha sido darme oportunidades y espero seguir dándome oportunidades. Y es probar y error todo. Yo recuerdo un audio de Sergio de nuestro inicio, nuestra relación, que tú echabas una mano a Juan con la captación de tráfico por Facebook y me mandaste un audio en plan, oye Pepe, estamos pensando empezar a meter unos eurillos con el primer e-commerce que tú tenías, ¿cómo, cuánto gastamos? No sé qué. Y yo te decía, pues minimalismo metemos 200 al día, tal, y hay un límite. Y es probar. Esas primeras campañas que vosotros sacasteis, joder, pues probasteis, a ver si salían. ¿No te entendó de e-commerce? 200 al día, Yo creo que teníamos... Yo creo que no, más de eso me tiene 5, así. Es el factorábamos a la semana, ¿no? 200. Yo siempre lo recuerdo con Sergio y eso lo hemos comentado en pocos sitios. Cuando teníamos este e-commerce, este venía todos los días a la bodega de mi casa y cuando llegaba al principio de mes, echaba yo cuentas, pam, 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 echaba cuentas y me quedaba mirando el papel y yo, tío, solo hemos ganado 300 pavos. Habíamos facturado igual 5.000, 6.000, digo, hemos ganado 300 pavos. ¿Hago pasado? ¿Hago pasado? Claro, claro. A ver, es que los negocios, por ejemplo, el tema de la moda, los margenes no son muy altos. O sea, el margen normal de un producto, para que la gente entienda cuál es el margen, el bruto, es precio de compra, menos precio de venta, a partir del precio de venta, ¿no? Sí. Y te sueles ahí un 65, 70, si compras muy bien. Pero claro, si se te queda un 7 o un 12, pues ya está bastante bien. Entonces, en vuestro caso, igual, un e-commerce, ¿se puede facturar mucho? Sí, pero es que hay muchos e-commerce que facturan mucho y que son cero rentables. Entonces, eso también, que la gente entienda que la facturación no hace que tengas un negocio muy sano, que a lo mejor tú facturas 100 millones y estás perdiendo 80. Y así pasa, que muchos de esos negocios pasan. En tecnología, es diferente, ¿no? En tecnología, puedes tener dos años que te pierdes millones de euros y si eso engancha, a lo mejor facturas 200 en el tercer año. Es un poco diferente. Pero en e-commerce es muy complicado que eso pase. A no ser que, oye, ejemplos como pueden ser un Blue Manana o un Nude que son el Messi del fútbol y eso yo no veo fútbol, Pero son como dos o tres marcas que van en ese punto. ¿Cuál es la siguiente oportunidad que te quieres dar? Bueno, ahora estoy preparando la carrera de 700 kilómetros. Es una aventura de la hostia. Salimos desde Madrid 100 horas y hay tiradas de 240 kilómetros. Esto es en mayo. ¿Hasta Teja cuál va a ser? Sobrevivir. ¿Pero va a ser metros panzadas más grandes al principio e ir a cada vez a menos? Los dos o tres primeros días 240 kilómetros. Bien, ¿no? Sí, sí, es un leño. O sea, llegar vivo al tercer día está bien, pero explico cómo me lo tomo yo, ¿vale? Por favor. Salgo con los amigos en bici desde el centro de Madrid, ¿vale? Y yo voy hablando con mi chica o con quien sepa que me puede salvar la vida. Entonces, vamos cogiendo hostales para dormir un ratillo porque hay gente que lo hace sin dormir pero yo no hago ese tipo de locuras. Entonces, yo pienso en mi cabeza, y esto es una frase que había dicho muchas veces, que es lo peor que puede pasar. ¿Que el segundo día llame mi chica, tenga que coger un coche, echamos la bici y nos volvamos en coche? ¿Es tan malo? No. Yo habría intentado y me habría cascado 400 kilómetros. Perfecto. El ejemplo de la maratón de Lisboa que hablábamos antes. Pues mira, yo estoy un fin de semana en Lisboa, viernes, dándome un paseo por la plaza de comercio, veo los carácteres de maratón, yo me estaba preparando otra carga de montaña para la que no llegaba porque eran 65 kilómetros y un montón de nivel, pero para una maratón sí que llego, voy a la organización y digo, voy a mover cielo y tirar aquí para que me vea un dorsal. Me corro la maratón y ahora la maratón va desde Lisboa a Cascais y tienes que ir en tren. ¿Cómo? Sí, el tren que hace Lisboa a Cascais, pues claro, me ha empezado en Cascais. Entonces yo le dije a mi cabeza, tú no te preocupes, que ese tren que va a Cascais vuelve a Lisboa. Entonces, si yo llego y empiezo a correr desde Cascais hacia Lisboa y al kilómetro 20 no puedo más, pues el mismo tren que he ido, me vuelvo. Y no pasa más. ¿Y qué habrá pasado? Pues una historia con mi chica que me habrá venido a ver, estaré duchado ahí como me haya podido duchar o me habré metido al mar o lo que sea. Curiosidad acerca de esta maratón. Estuve en Lisboa y las cuestas son ridículas. Cualquier cuesta es de un 9%. Por el mar, ¿no? Es todo el mar. Es hasta la zona pija de Cascais, donde están estos campos de goles. Yo fui con mi hermano a correr 10 kilómetros, pero era solo puro mar hasta el puente rojo. Exacto. Entonces, ¿qué sigues? ¿Todo recto todo el agua? Todo recto hacia una especie de torre. Pues en la torre, más allá de la torre, ahí empezábamos. O sea, sigues toda la vía del tren. Ah, vale. Entonces yo decía, bueno, lo único que puede pasar es que ese mismo tren que me ha llevado a las salidas, y eso lo cojo de vuelta. Yo llevo a 20 euritos y ya está. Y... ¿Qué puede pasar? O sea, que me tengo que subir el kilómetro 20, pues, tío, no pasa nada. Pero hay una cosa ahí, tío, que yo quiero... Verás, de Valencia, y la gente cuando piensa en correr, te lo juro que tiene... Es como lo de leer, ¿no? Que hasta que no lees bien, no disfrutas de lo que es leer. Pues con correr o con alguna carrera, es que la gente creo que no ha experimentado lo que es una carrera, en plan, el día de la carrera, la energía. O sea, yo, tío, es que te emocionas cuando estás en la carrera porque te das cuenta de lo guay que es la gente, tío. En plan, la gente que no te conoce nada, con carteres animando, dices, pero este tío no lo han pagado por estar ahí animándome, gritando, ¡Venga, va! Y luego los voluntarios que están dando agua, los de bebidas isotónicas, que si no sé qué, dices, tío, pero toda esta gente ayudando para que yo haga una carrera de mierda, es en plan, ¿cómo la gente puede ser tan amable y tan buena, ¿sabes? Pues imagínate eso, en una carrera de alta montaña, en un pico 2200, en Alpes, donde llegas a un refugio y hay gente que lleva allí desde las 7 de la mañana a menos 2 grados para darte un caldo. Es que es una locura, tío. ¿Qué les haces a esa gente? Es una locura. Son voluntarios, no cobran por estar allí, pero yo, por ejemplo, corrí a UTMB la carrera pequeña, que son 65, que es espectacular, o sea, corres por toda la parte de Suiza, Francia e Italia y es espectacular la carrera, o sea, subes todo, te falta subir a la GDMD, que es el pico más alto, pero luego puedes subir al día siguiente en teleférico y llegas a un sitio donde a lo mejor se pone, no a nevar porque es en verano, pero está todo cubierto, una niebla de la hostia, 6 de la mañana del segundo día que tú vas corriendo y estás reventado y hay alguien ahí con una sonrisa dándote un caldo caliente. ¿Qué piensas? En plan, joder, primero piensas, estoy aquí porque lo he elegido, que esto es algo que se puede llevar a los negocios. Tú has elegido la mayoría de las veces montar un negocio. Has elegido jugártela a hacer lo que estés haciendo. No te quejes, tío. O sea, tú has elegido eso. Si algo no funciona ahí, toma las decisiones que tengas que tomar para que eso no lo hagas. Pues en las carreras es igual. Yo hay muchos días que llevas 15 horas corriendo o estás en la bici, segundo puerto reventado y dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuántas veces piensas eso? Pero tienes que jugar con tu cabeza y decir, tío, lo has elegido tú. O sea, podrías estar en el sofá, pero has decidido irte con tus colegas a montar en bici 10 horas. Pues la decisión es tuya. Pues como has tomado esa decisión, tampoco te juzgues a hacer lo posible por intentar disfrutarla. Pepe, has nombrado varias veces el me distraigo con Twitter, con no sé qué. Tú venías de una etapa que sabes a qué horario tienes que entrar, que tienes que fichar y a qué hora me voy y de repente tu vida es ahora tengo un pequeño horario. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo ha sido ese cambio de organización? Es muy jodido, ¿eh? Sí. Es muy jodido sobre todo porque creo que estamos en una crisis de atención ahora mismo loquísima todos y todas porque son todos estímulos y creo que es muy complicado. Mi generación menos, pero la vuestra, donde hablábamos antes de la parte comparativa y todo eso, ¿no? Y cuando Sorge se queda en casa algún día le digo, tío, me mola mucho porque veo que pones el mismo foco la hora que estás trabajando que la hora que estás en Instagram. O sea, es como, tío, ¿qué tendrá tu cabeza adentro? No lo llevo a entender del todo, pero es el mismo foco, o sea, es el mismo. Yo lo que intento, o sea, no tengo una rutina rollo de 5 de la mañana, 7 de la mañana, o de estilo, me levanto entre las 7 y las 8, me hago un V60, un café de filtro, yo también. Muy rico. ¿Cuánto haces? ¿Cuánto ha tocado? Sí, este que es un cabrón, no, porque le he dicho que yo ya he dejado esa droga. Ah. Nada, a ver, te comento, Pepe, yo tomaba V60 en ayunas y más, y había momentos que me ponía como una moto. Está pasando una mala época, luego volverá. Hazme una especie de intermedio. Depende, claro, pero depende de la altitud que tenga el café también. ¿A cuánto estamos en casa? A 1.300 metros, ¿no? No, me refiero a la... ¿De 5 de estas la V60? No, pero la cafeína que tenga el café depende de la altura que tenga el grano. Bueno, no sé, tío, que me lo he quitado y me siento igual, digo, pues si me siento igual, sin tener nada, pues sigo así. Claro, a mí me gusta, o sea, yo es algo que disfruto. A mí me mola también, pero me sentía raro. Hazte descafeinado, hay descafeina V60 rico ahora también. Si el Sergio tiene todo, eso es un, vamos, que no te vas a liberar, vas a volver a tomar café. Yo ahora tomo uno que lo hacen los amigos de Hola Coffee, que se llama Siesta, que no lo pueden haber llamado mejor. Qué buen nombre. Claro, que yo le llamo el café del autónomo, que es, en mi casa, nos tomamos un café a las 6, en plan, o para entrenar, ir a yoga, o para seguir trabajando hasta las 10. Y es siesta, tío, y es como 50% cafeína y 50% no cafeína. Y eso está muy guay, eso está muy guay. Vamos, a la rutina. Yo lo único que tengo como rutina es... ¿Vas a la parte de los barpees? Eso no lo hago. ¿No hay barpees? No hay barpees. 6 de la mañana te despiertas, ¿no? No, tampoco. No me he levantado a las 5 de la mañana en mi vida. Ah, vale. He llegado de fiesta muchas veces a las 5 de la mañana. Si yo me levanto a las 5 de la mañana es porque tengo que coger un avión o porque tengo que hacer algo así. Una época que iba a Madrid y me decías que estabas haciendo yoga a las 7 o algo así, ¿verdad? Sí, pero dormía con una ansiedad de la hostia porque soñaba que no me despertaba. Usted, eso le pasa a mucha gente, a mí me pasa, si sé que tengo un día importante y al día siguiente una quedada o algo, me empiezo a despertar por la mitad de la noche. Claro, yo soy muy bueno a las 11 de la noche si yo me pongo a escribir, a leer o a trabajar un rato sin distracción ni nada, yo esa hora es hora mágica, ¿sabes? En plan, ahora ya no tanto, pero antes hacía de 11 a 2 y es buenísimo. Y esto es algo que hacía en la etapa de Telefónica que es algo que recomiendo, muchísimo, que cuando alguien quiera montar un proyecto que lo compagine con su trabajo actual por lo menos durante unos mesecillos. Yo lo que hacía en Telefónica era, llegaba a las 7, 8 de la tarde de trabajar, una hora de deporte, que en ese caso era gimnasio o correr media horita o lo que fuera, cenaba y me ponía a aprender sobre dominios, Wordpress, etcétera, de 10 y media a 1 y media. Entonces yo creo que se me ha quedado eso de decir, vale, esta es mi hora donde puedo hacer mis mierdas y ahora lo utilizo para escribir. Entonces, a mí levantarme a las 5 de la mañana, si te acuestas a las 9 o 10 de la noche, ok, pero es que a mí me funciona lo contrario. Entonces, yo lo que sí que pongo en mi día es siempre tiene que haber una etapa de trabajo que pueden ser mínimo 8 horas, máximo 12 y oye, si algún día hago 3, pues perfecto, no pasa nada. Siempre hay una parte de deporte que puede ser yoga, puede ser rodillo de bici o salir a correr, una de esas 3 y luego intentar dedicar algo de tiempo para mí. Que ese para mí también puede ser para mi familia en el sentido de oye, está mi sobri en no sé qué parque cerca de casa, pues me voy a jugar con mi sobri. Entonces, lo organizo así y lo que hago es cuando no tengo nada mejor que hacer, trabajo. ¿Eso qué significa? Sábado, 4 de la tarde, me he echado 10 minutos de siesta, no me apetece estar dieron el sofá sin hacer nada, pues me pongo a trabajar y no me juzgo y creo que es importante no juzgarse porque a lo mejor el lunes a las 12 de la mañana no trabajo y me voy a dar un paseo o me voy, lo que decía Sergio, que me dé el aire o si estoy en Según me voy a la montaña. ¿Por qué? Porque lo que busco es tener un horario que sea un poco diferente y que yo lo gestione, ¿no? Igual que no me juzgo cuando gestiono mi horario, cuando estoy en el momento de fluir, que a lo mejor es a una de la mañana, no me voy a juzgar y me voy a decir que a la una de la mañana vete a la cama. Pues no, tío, si estoy aquí escribiendo, me echo cuatro capítulos del libro o un guión para un vídeo de YouTube, pues es que a lo mejor tengo que seguir. Esto lo dijo MrBeast en un vídeo, en plan, yo fluyo, lo que pasa es un psicópata y trabaja mucho, pero... Fluye tanto que no es calma. Pero creo que la gente se puede quedar con la parte de fluir. Yo, hay otra cosa que los autónomos nos juzgan muchísimo por no trabajar y esto pasará también a vosotros, ¿no? Es decir, siempre puedes escribir un mail más, una colaboración más, un vídeo más, siempre se puede hacer algo más. Entonces, yo me he visto encerrado muchos años un sábado trabajo, un domingo trabajo y hay veces que ya digo, oye, ya no. O sea, ya, aunque me esté leyendo un librito tranquilo aquí tomándome un café, prefiero parar eso o me voy con la bici. El otro día subí una story en el que estuve cinco horas montando en bici en Segovia. Yo soy de Segovia y mucha montaña. Y una persona respondió, joder, si esas cinco horas las dedicaras a tu negocio y yo dije, hostia, ya, pero es que si no dedico estas cinco horas a entrenar, el lunes quizá no me apetezca estar en mi negocio. Si yo un sábado por la mañana con el solazo que hay estoy en la montaña montando en bici, para mí esto es un lujo. Esto es realmente para lo que me estoy apretando en el resto de cosas en mi vida, para poder estar cinco horas en la montaña montando en bici. Entonces también la gente tiene que entender esa parte. A veces el descanso puede ser productivo. Claro, o sea, yo mi descanso no es me quedo hasta las dos de la tarde en la cama. Llevo sin hacer eso muchísimo tiempo, pero para mí el descanso es oye, la mañana del sábado montando en bici. Pero luego estoy en casa, a lo mejor he descansado, he comido bien, no tengo nada durante toda la tarde, a lo mejor voy a cenar luego a casa a unos amigos o al cine o a mi pareja o lo que sea y por qué no trabajar si me apetece. Y yo ya he desfogado todo lo que tenía desfogado por la mañana pues tampoco me juzgo por trabajar un sábado o un domingo un rato por la noche. No pasa nada. O sea, también creo que la gente eso le cuesta asumirlo, ¿no? Y Juan decía antes la parte de cómo cambio o Sergio no sé qué lo ha dicho, lo de cómo cambio en un horario de telefonía que está estricto, aquí, yo lo veo como una oportunidad, es puedo elegir cuando puedo trabajar. Eso que implica que si la gestionas mal puedes trabajar todo el día durante siete días a la semana y si lo gestionas bien realmente puedes elegir cuando tienes que trabajar. Si sirve este aprendizaje que me llevé de Pepe yo hace un año o un año y medio por si acaso a alguien le sirve y está en esa situación y tiene que escucharlo a mí me dijiste una frase de Pepe que me gustó mucho y la sigo recordando siempre que es que mi principal enemigo es no quemarme, ese es mi principal freno a la hora de conseguir mis resultados en vez de saber más o no trabajar más o no aprovechar una oportunidad y esa sensación como que me quitó un peso de encima porque pensé tío pero si es verdad es que voy a llegar igual o sea es decir si el objetivo es acabar la maratón si es que la voy a acabar igual y no me van a dar más premio por acabarla en tres horas o en cuatro entonces es como ostras pues entonces si surge ahora que nos está dando más por hacer por hacerlo de la bici Juan y yo pues apuntarnos a una carrera y perder más tiempo en eso es que casi es hasta mejor para que sea más sostenible en el largo plazo entonces ese aprendizaje creo que es las cosas que más me llevo de ti y creo que hay muchos emprendedores que necesitan escucharlo para que lo recuerden y digan hostia a lo mejor me estoy exigiendo demasiado y oye que ya estoy haciendo lo más importante y el proyecto está avanzando bueno pues a lo mejor me puedo permitir voy a probar a aprender a tocar el piano voy a probar a hacer más deporte voy a probar a viajar y nunca te has dado el capricho de viajar hasta a ver Nueva York pues ves a verlo claro también debo decir y esto me he asociado al hecho de auto explotarse que es algo que hacemos mucho que hay un capítulo en el libro sobre eso es que he visto mucha gente que no se ha auto explotado y ha vendido su empresa en plan he conseguido y voy a poner un ejemplo que es Pablo Pablo ha vendido una empresa a Wordpress o sea no puedes vender una empresa multiacional dando su empresa y Pablo iba a trabajar a las 10 y media de la mañana no se ha levantado nunca a las 5 y ha tenido suerte y creo que es algo que el timing y la suerte no se toca o sea todo el mundo te habla y te dice no son 12 horas al día durante 5 años mira yo he visto mucha gente 12 horas al día durante 10 años con capital externo haciendo barbaridad a nivel de marca a nivel de tecnología que no ha habido momento en el mercado no ha habido suerte nadie ha entendido el producto y cerrar levantando 100 millones de euros por ejemplo entonces que también la gente entienda que oye que es que tiene que haber un componente de suerte y tiene que haber ese puntito en el que a lo mejor tú por mucho que te esfuerces no sale bien y eso es el símil que decíamos antes con las carreras tú puedes llegar perfecto estado has perdido 7 kilos para ponerte en las líneas de salida llevas 2 días durmiendo 12 horas te has hecho carga de hidratos vamos no puedes llegar mejor has dormido todo vale llegas a la carrera empiezas de noche a las 10 de la noche y en el kilómetro 10 la primera bajada nocturna te tuerces un tobillo puede pasar entonces que la gente entienda que eso también puede pasar en los negocios que es que necesitas una serie de cosas necesitas que oye que hay una suerte que hay un timing que la gente entienda tu producto y esto lo valido mucho con minimalism para mí el caso de la tienda de Fuencarral es una prueba para ver si la gente entiende que una camiseta de algún orgánico cuesta 25 euros porque no es lo mismo que una camiseta del Primark o del H&M que es una auténtica mierda es oye si esto no funciona y la gente no está dispuesta a pagarlo es que a lo mejor minimalism no tiene que existir porque no es el momento entonces hay que ser consciente también de ese tipo de cosas y ahí claro yo he tenido que aprender mucho a romper la parte del ego de oye cómo no va a existir esto que yo estoy aquí matándome pues tío hoy estoy aquí mañana no sé qué va a pasar o sea sé que yo voy a dar toda mi energía por intentarlo pero es que a lo mejor no sale y yo he visto a mucha gente repartirse el lomo separarse hipotecar dos veces su casa y que no les ha salido entonces hay que ser muy consciente de que si durante todo este proceso no funciona pues tienes un problema ¿qué pasa? que lo que se ve es el éxito es el sesgo de superviviente o de supervivencia que todo lo que sacamos en podcast yo también soy el culpable de ello es la persona que ha gastado la historia que ha ido bien claro pero las que han ido menos bien primero llaman menos la atención o sea la gente no clica tanto porque no ves 100 millones ni nada por el estilo y segundo a lo mejor la gente no quiere escuchar algo que no vaya bien ¿no? entonces que sepamos que el poder que tenemos ahora mismo es filtrar la información que recibimos que para mí es un auténtico poder porque tú te metes en Instagram y ves cientos de cosas te metes en YouTube ves cientos de cosas escuchas podcast como este o podcast como el mío y te llaman una información pero no es la única información hay mucha información y tienes que aprender a filtrar esa información entonces yo cuando voy a una universidad a dar clase o he ido alguna vez a mi cole y le digo está bien que consumáis redes sociales no pasa nada pero por favor tened la capacidad de filtrar aquello que estéis consumiendo porque ni todo es verdad ni todo os va a beneficiar tío has nombrado lo del ego ahora y justo estaba pensando en eso por eso he asentido así con tanta fuerza tío ¿qué gestión de ego has hecho? ¿qué es para ti el ego ahora mismo? sinceramente no creo que lo tenga al 100% controlado o sea creo que hay un ego que es positivo yo alguna vez he dado charlas delante de 600 personas y lo único que le pido a mi ego es que aparezca porque como o sea yo no tengo el símbolo o síndrome del impostor ese yo ya me di cuenta y he dicho un ejemplo que es me he rodado de gente que no son mejores que yo pero o también que son mucho mejores que yo y no tienen no están expuestos no hacen vídeos en YouTube hacen lo que quieran entonces yo es como bueno yo aquí puedo competir o sea soy mejor o peor que ellos o ellas pues más o menos puedo competir entonces yo sé la parte del impostor no la suelo vivir o sea no tengo ese sentimiento también creo que por el hecho de que la mayoría de las cosas he fracasado o sea YouTube fracaso entre comillas ¿no? minimalizan facturas bien somos rentables pero no facturas 20 millones entonces todo lo que los estándares de la sociedad y el capitalismo y los clics de YouTube te incitan minimalizan o yo no lo soy entonces es como vale entendiendo eso yo necesito que mi ego me solucione problemitas en el sentido de hay que ponerse dentro de una cámara y esto lo van a ver no sé cuánta gente ve esto pero tenéis un montón de tráfico 40.000 personas pues yo es como voy a sentar aquí a intentar disfrutar de una conversación como si estuviéramos comiendo un día en mi casa y dar una charla pues claro yo los dos o tres primeros segundos que volvemos a la chispita de antes a mí me flipan o sea los dos primeros segundos de subir a un escenario es que yo pagaría por ello pero yo pagaría por ello pero conozco a mucha gente que pagaría para que otro lo hiciera ¿sabes? y son gente brillante mucho más inteligentes que yo con muchas más capacidades que yo pero que no les apetece exponerse a eso y quizás no lo necesiten hacer que eso también creo que es algo que la gente tiene que entender que es como si tu objetivo es hablar en público pues cada vez que tengas una oportunidad habla en público yo lo que hacía por si alguien le ayuda cuando iba a un evento que los primeros años fui a todo tipo de emprendimientos eventos de emprendimiento de Wordpress de creatividad de ideas cada vez que decían alguien tiene una pregunta yo levantaba la mano y me levantaba y hablaba y me ponía nerviosísimo y luego ya eso derivó en que poco a poco me dieron una opción de ir entrando a hacer las charlas yo y ahí mejoré pero claro a lo mejor me he dado 500 o 600 charlas entonces es el punto de ahora a mí me flipa pero no a todo el mundo le tiene que flipar hay gente que oye yo con los empresarios empresarias que no tienen ni redes sociales y que facturan mucho dinero y que están cambiando el mundo realmente pero no les vas a ver en Instagram contando lo que están haciendo y para mí eso tiene igual valor que el que te lo está contando y quizás que te lo esté contando y te esté haciendo juzgarte y cuestionarte cosas que pueden ser muy peligrosas para mí eso tiene mucho menos valor que el que está encerrado en la cueva trabajando yo creo que no hay mejor forma de acabarlo me has acabado por todo lo alto Pepe ha sido un placer tenerte aquí tío es un placer poder contar contigo para un café para una conversación para poder crear esta conversación tan maravillosa espera la última frase tú has dicho una frase que yo te dije cuál fue la que me dijiste tú a mí y la vamos a sacar esa frase ¿qué frase era? la de yo siempre voy a siempre voy a ser mejor que tú en YouTube que esto te lo agradeceré muchas veces no, no es que con el tema de Pepe que le veía un poco como que había no paz con el tema de no crecer en YouTube yo le dije en primer lugar le dije lo que ha dicho antes de que también es éxito eso eso te lo dije y en su lugar te dije ¿qué pretendes? superarme a mí que yo dedico el 100% de las horas a YouTube y tú tienes que hacer malabares entre 10 cosas distintas que es también lo que la gente no ve es decir la gente lo que pretende es con 15 minutos de tu tiempo y omitar el trabajo de una persona que lleva que se ha ido a México con un céntimo y en plan quiero hacer un reto parecido y es como ¿cómo consigo hacer lo que ha hecho una persona en un mes en un vídeo de 20 minutos? es normal pero no quiere decir que no se pueda conseguir eventualmente transicionar eso porque yo empecé así simplemente quiere decir que cuidado como te hablas y como te exiges y como te visualizas a ti mismo y que imagen tienes de ti mismo porque a lo mejor tú te ves como un fracasado pero la realidad es que eres un héroe porque lo que estás haciendo con el contexto que tú tienes es para admirar y eso es un poco lo que decía Abel es que tú lo que has hecho con el contexto que tienes que te has metido con unos contactos con unas conversaciones con una estructura de vida que cualquier persona que escucha este podcast a lo mejor puede pensar pues yo me he cambiado por PP encantado ahora mismo ¿sabes? yo vivo muy bien eso no me cambiaría yo por nadie pero creo muy importante la frase porque ahora que no nos escuche y tengo una frustración muy grande en el sentido de claro yo le dedico dos horas a la semana a YouTube va a hacer un podcast va a hacer un podcast y no tengo visitas pero es que estos dos señores lo que hacen todos los días es cogerse quien está petándolo como algo que llame la atención entonces es muy diferente y creo a mí me hizo un favor muy grande porque es como decir Pepe ¿a tú a qué te dedicas? yo me dedico a vender calfuncitos y camisetas o sea mi vida laboral es 85% de mi tiempo minimalísimo luego hago el contenido ahora he conseguido que en los videoblogs estos rápidos los edito en 10 minutos y me parecen divertidos hasta ahí puedo llegar pero es muy importante saber hasta dónde puedo llegar que yo estaba con un canal de YouTube que tenía visitas intenté hacer un e-commerce y no me funcionó claro es como si yo te digo tío es que estoy haciendo un e-commerce y no me está funcionando ¿sabes? claro es exactamente el mismo ejemplo lo que pasa es que yo pivoté y dije vale esto realmente lo estoy intentando hacer para conseguir hacerme rico no me está apasionando claro a mí lo que me está apasionando es esto y lo que más proyección tiene es esto y fue una alineación de lo que se me da bien y lo que me gusta claro pero es que esto es parecido tío es como obviamente no quiere decir que porque a ti te vaya bien la ropa te vaya bien en todo lo que haces porque es imposible no hay nadie que sea bueno en todo bueno aquí viene mi ego Juan yo voy a intentar ser la mejor persona trabajando vuelvo a la entrevista del CEO de NVIDIA en Stanford el otro día dijo la frase de yo he limpiado mucho más retretes y platos que todos vosotros juntos y era el mejor limpiando platos en el trabajo y dice el nombre del restaurante pues yo aplico lo mismo yo he sido monitor de tenis e intentado ser el mejor monitor de tenis he trabajado en Telefónica en una startup en todos sitios intentando hacerlo lo mejor que sabía eso está bien y creo que eso es muy importante en plan estar en un trabajo por estar es mejor que cambie de trabajo intentar hacerlo lo mejor que puedas en todo lo que hagas tengas el tiempo que tengas la frase típica de haz lo que puedas con lo que tengas pues que la gente se la aplique total bueno chicos pues despedimos este podcast como lo disfrutas tú siempre que dices chicos disfrutad disfrutad siempre nos dice eso vais a llegar así que Pepe disfruta tú también la gente que esté viendo esto disfruta que vamos a llegar todos a donde tengamos que llegar y nos vemos en el siguiente episodio si te gusta este episodio o lo estás viendo en audio puntalo con 5 estrellas si está en Youtube Sergio que tienen que hacer tío por favor suscribiros más del 70% de la gente que está viendo este episodio échale un ojo porque a lo mejor dices hostia es verdad no estoy suscrito por favor suscríbete al canal que nos apoyas a hacerlo más grande y que podamos mejorar la producción podamos mejorar todo lo que hacemos en nuestro día a día y no nos enreamos más que vaya muy bien adiós chao chao Gracias.